ah buenas noches repúblicos buenas noches don almacio buenas noches que no hablábamos sí que tal le salió la operación superación al doctor en el médico que la revisión es recuperar el 70 por ciento de vista estupendo y me tiene volver a pinchar pero espera que recupere más recuperar cien por cien de la telara ya que se pone en medio y yo creo que va bien y lo demás bien la cojera y todas las cosas pero bien bien tengo muy mal con el nivel a la artrosis cervical muy bien nada más yo pues como siempre antes de entrar directamente a las preguntas le voy a hacer una pequeña introducción hoy vamos a hablar un poco de Bertrand de Juvenel usted en el prólogo del libro de Bertrand de Juvenel titulado sobre el poder historia natural de su crecimiento está publicado en unión editorial expresa lo siguiente cuando diferencia el estado de Leviatán de Hobbes y el estado minotauro de Juvenel y dice el estado minotauro es un estado dinámico que instrumentaliza el derecho al servicio de sus fines enemigo de la sociedad a cuya costa prospera y en este sentido entrópico cuyo objeto inmediato es la movilización total en último término la guerra el estado minotauro lleva en su seno a Leviatán y behemoth el orden y la revolución asimismo usted en su libro historia de las formas del estado editado en el buey mudo dedica su último capítulo al estado minotauro y expresa lo siguiente el estado providencia o de bienestar ha evolucionado siguiendo su lógica eudomonista hacia el estado minotauro no sólo señor de las haciendas y dictador de la conducta sino de la vida y la muerte de una manera distinta a la de los estados totalitarios paternalistas que le prepararon el camino el estado minotauro es el de bienestar biologizado donde almacio que es el estado minotaurio y en que se diferencia del estado leviatán del estado de derecho del estado total y del estado de bienestar vamos a ver el estado leviatán es una construcción de hobbes porque es una construcción no es un gobierno natural el gobierno natural pues es el que ha existido siempre en todas partes pero hobbes en en medio de las guerras civiles que inglaterra y europa etcétera imaginó la ciencia ya había prosperado ya tenía cierto prestigio la ciencia moderna imagino construir científicamente pues eso que llamamos estado sigue siendo el gran teórico del estado hobbes no me ha pasado mucho tiempo evolucionar el estado etcétera pero el teórico del estado porque él concibe el estado en la sociedad es algo que se olvida y que es que existe siempre una tendencia al desorden los antiguos la filosofía cuando estudia filosofía como la filosofía de origen griego se empieza partiendo del conflicto entre el orden y el caos hay una tendencia siempre al caos en toda sociedad de todo grupo humano y es y entonces el estado es su función fundamental como toda forma política o de lo político es evitar el desorden evitar el desorden controlar y establecer un orden y unificar el grupo político de la gente que tenga el estado luego va evolucionando luego aparece el estado absoluto que ese ya así como hobbes todavía mantenía la idea de que el estado es conocido científicamente por él es un deus mortalis lo presenta como un dios mortal lo cual es significativo pero todavía bajo el dios inmortal lo cual quiere decir que tenía límites límites que impongan la religión etcétera la tradición todo esto bien esto empezó a evolucionar con la monarquía absoluta que se apropió del derecho divino de los reyes que inventó el derecho divino de los reyes de los reyes que presupone que una familia tiene un derecho divino a regir un para regir el país al que los países las naciones finalmente la revolución francesa dio un giro completo cuando trasladó el derecho de vino de los reyes a la voluntad general del uso la voluntad general actúa por derecho divino y entonces es infalible también y el estado es infalible puesto que la voluntad general contra el estado el problema y surge ahí gravemente el tema de la representación la voluntad general que es un mito no hay tal voluntad general pero es un mito hay el libro de castigo el mito del estado no lo toca a mí pero lo plantea como un mito que el estado es un mito y efectivamente es un mito de sobre todo en la revolución francesa también el hop es una construcción científica que bueno que funcionó y además funcionó bastante bien controló la guerra civil etcétera etcétera guerras civiles es un aparato también de agresión contra otros estados pero funciona bastante bien no hay por qué pero desde la revolución francesa ya ese estado y que el estado leviatán el problema es que cuando aparece la voluntad general que implícitamente quiere decir la democracia el gobierno por la mayoría esto supone esto supone que que el leviatán puede convertirse a la larga en lo que llamamos estado totalitario porque el estado tiende a crecer siempre el poder tiende a crecer que la tesis de Bertrand de Schuvenel Bertrand de Schuvenel que dicho sea de paso a mi opinión a lo mejor otros no no estarían de acuerdo es el mayor pensador político del siglo XIX del siglo XX perdón junto con con Carl Smith Carl Smith el supuesto marxista como dicen por ahí y en seguida el partista nazi todo eso bueno pues es son los grandes pensadores políticos hay otros también pero Bertrand de Schuvenel sí lo es y Bertrand de Schuvenel concibe el estado minotauro en el año en el año la idea que probablemente la saca de hay personas que se me olvidan los nombres de de Walls Walls con la guerra de los mundos de Walls de que vienen aquí unos seres extraños una especie de lo que se llama ahora extraterrestre y establecen su su reina de la tierra etcétera etcétera bueno probablemente lo sacó de ahí y por lo menos eso eso parece porque era un gran lector de Walls también y y este estado minotauro es un estado que puede fagocitar a sus súbditos puede hacerlo que ya no tiene límites ninguno ni siquiera lo del estado totalitario que era de cuya análisis partía el estado totalitario a fin de cuentas tiene sus límites el estado totalitario los antiguos estados totalitarios el estado totalitario soviético era un estado podríamos decir retóricamente infernal pero tenía un fin que era el mejorar liberar a la humanidad de todas las lacras etcétera etcétera construir un hombre nuevo había ahí un fin que de cierta manera era positivo ilusorio porque además para conseguirlo había que bueno toda la ya está ahí libro negro de las víctimas del comunismo el estado raci el estado raci lo mismo el estado raci era era contener la desmoralización de europa el hundimiento de europa restaurar en cierta manera el sacro imperio que era para ello lo que significaba el tercer reich que se llamaba y eso sí bajo el dominio de la raza aria pero con la raza raza benéfica etcétera a fin de cuentas aquí el estado milotauro ya no tiene límites ahí ya el que controla el estado milotauro la oligarquía hace lo que le da la gana puede liquidar sin tornizona capricho es un capricho es el límite de la evolución del estado el estado milotauro sobre ello hay un libro que era una tesis doctoral de Armando Cerolo Armando Cerolo tuve yo algo que ver con ella Armando Cerolo que merece la pena yo creo que le interese este tema el recomendable sería y y está y yo creo que estamos hoy en el estado milotauro con esto del aborto etcétera etcétera ya es un estado que al mismo tiempo como estado se está disolviendo es un estado bastante anarquista al mismo tiempo las leyes que se acaban de aprobar en España se están aprobando por la patrilla esta de vagos y maleantes que nos gobiernan que sí son vagos y maleantes son gente que bueno por la peculiaridad de la transición española no no voy a entrar en ello que que ha sido algo así un gran engaño el marrón tipo pues ha llegado al poder toda esta patrilla y entonces ahora son las leyes que les da la gana las leyes están las leyes la ley del aborto todo esto todo esto de los la corrupción de menores todo esto es posible las leyes que están aprobando la última me parece que están aprobando además en tromba se puede que tienen prisa por si desechan por eso también como están haciendo esas realidades alguien inteligente les ha dicho que limiten los delitos de perragrificación los delitos de sedición el delito de traición todas esas cosas por si acaso se acusa a ellos de la ciudad de España es lamentable bien pues en verdad volviendo la pregunta creo que estaba enfocada al tema de los estados los estados por eso del aborto la eutanasia etcétera voluntarios ya libres mejor que voluntarios libres yo creo que ya el estado milotaura ha llegado a su al colmo ya no puede ir más lejos lo único que le queda lo que pasa es que cuando una forma política llega al a su celi comienza también su 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 crisis y creo que estamos en la grave gran crisis del estado que lo decía ya carne smith en el prólogo que era el gran defensor del estado no porque fuera noticia hasta del estado sino porque le parecía que era la forma política que había en aquel momento y que que era la única solución para contener el desorden no no porque fuera ni nada ni nada por el estilo y decía carly smith que del del estado ya es mejor casi iría a hablar porque no merece la pena ya hablar se está descomponiendo está es víctima de toda la clase de poderes indirectos lo estamos viendo en españa es clarísimo poderes económicos poderes de grupos estos identitarios en fin todo esto y yo creo que que el estado se está descomponiendo no se lo que tardará porque eso habrá que habrá que esperar a ver lo que ve lo que pasa yo tengo que ya no lo veré por la edad pero creo que el estado tiene que desaparecer porque además están apareciendo y eso lo decía también carly smith grandes grandes espacios el mundo está regresando organizando todos los grandes espacios por ejemplo la guerra ahora de Ucrania es si prescindimos de la guerra fría que era ya una guerra entre los grandes espacios de norteamérica y la unión soviética ahora es otra es la primera guerra entre grandes espacios entre Rusia que no es la unión soviética como la como parece que que piensan todavía algunos gente seria además piensan que la quizá porque hay el otro día había un artículo porque no sabe porque ha hablado Putin de Stalin lo han elegido para los rusos Stalin es el vencedor de la gran guerra patria y no andan con memorias históricas estúpidas Putin perdón para Putin y para todos los rusos de general la Stalin ganó la guerra Alemania Rusia fue una gran potencia y ahí se acabó también dice que eso sí Putin mismo lo dice que no hay que salzar el pasado que por ir al comunismo y todas las cosas estamos como estamos sabemos lo que ha pasado y todo esto o sea que no es que sea una alabanza sino pues es la historia de Rusia y no la Rusia es la historia no quiera ser la estudiante muy histórica de aquí porque el gobierno es un gobierno de vagos y maleantes el más bajo y maleantes de todos es el índito Zapatero al que han hecho doctor una discusión por la Universidad de León por lo cual esa universidad se merecería que la suprimiera se termina aunque es verdad que ha sido algún grupo de codistas pelotas o yo que sea amiguetes o lo que sea como es todo pero 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 fue Zapatero del cual es heredero el el señor este que que viaja en Falcón para andar 10 metros sin subir al Falcón de los chatos dineros etcétera esto esto de la memoria demócrata falta por traducir otros más todavía no está traducido pero todo lo de Shubenel eh merece la pena leerse sí sí muy culto eh además también hay otra coincidencia con Carlos Smith eh que era católico romano también al principio parece que no pero porque su padre era escéptico etcétera de todo esto pero luego se convirtió quizá por su mujer cuando se casó con Elena Elena la que dedica eh me parece que dedica este libro precisamente el el libro que lo tengo hoy que lo voy a enseñar para que lo vean eso es que me lo tengo aquí a mano sobre el estado no pero ese no ese no es el poder sobre el poder historia su crecimiento ah vale 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 pero no se ve bien jajaja jajaja el poder historia tras su crecimiento sí 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 yo lo tengo lo tengo pero lo tengo así quiero decir en blanco y ah en esta portada y es el prólogo es suyo por cierto sí sí lo he prologado yo que ahí si hubiera tradición me gustaría tocar algo el prólogo retocarlo el prólogo pero bueno es un gran libro 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 pero yo diría que es como carles smith hay una diferencia en que curiosamente es eso que los dos mayores pensadores políticos del siglo XIX del siglo XX son católicos católicos romanos que hasta entonces predominaban autores protestantes en general o o laicos o no y eso es además lo se ve que incluyen eso también bueno yo recomendaría mucho no porque sea católico sino porque para entender lo que pasa la política y que es lo político porque el estado no es más que una forma de lo político que es lo eso carles smith es un libro ese el concepto de lo político lo explica muy bien es una forma de lo político lo político es más que el estado más que el gobierno simplemente o más que lo único permanente lo político es el gobierno tiene que haber hombres que gobiernen luego la forma monárquica republicana oligárquica aristocrática lo que sea eso ya es distinto don armacio usted ha comentado antes que efectivamente lo que lo que decía Bertrand de Juvener es que la tendencia del estado es la de su crecimiento continuado y ensanchándose es es el estado minárquico o con un ámbito de funciones mínimo un estado pequeño una utopía el estado hombre el estado de joven era pequeñito relativamente cuando empieza a formarse que además joven lo que hace es teorizar porque el estado se va formando no es que inmediatamente se copie la fórmula del estado o no es que el estado se va formando en las guerras de en las guerras que eran guerras religiosas a partir del siglo 13 hasta el siglo 15 y ya del siglo 16 es cuando Bodino le añade la soberanía a eso que está ya ahí y la soberanía que es una traslatoria del estado dicho sea de paso limitación de la iglesia porque por eso se convierte en el gran rival de la iglesia cuando él se instituye cosas que no ha entendido la iglesia jamás yo creo que todavía nos han enterado de que el gran rival de la iglesia es por definición no porque el estado sea en sí mismo una el estado hace lo que hacen los gobernantes pero los gobernantes tienen que atenerse a las reglas del funcionamiento del estado es como el que él conduce un avión un coche un camión por muy liberal o muy libre o muy colectivista lo que sea tiene que atenerse a la regla del funcionamiento del coche si no se estrella tiene que saber poner armas entonces ya depende pero es el arma ideal para controlar todo y tiende a crecer porque esto hay un libro que desgraciadamente no está traducido yo le recomiendo alguna editorial pero como como es un libro ya de hace unos años ya de hace años etcétera no me he conocido el autor que plantea ese tema que el estado por definición tiende siempre a crecer tiende siempre es revolucionario él dice que es revolucionario la revolución es la tesis de Schuerenel con la revolución es crecer el estado siempre crecer el poder aunque Schuerenel no conocía este libro que este libro es posterior Schuerenel murió antes de de que este autor alemán estuviera en su libro y que lo dice que el estado es revolucionario y no puede ser de otra manera porque es un artificio impuesto en la vida natural entonces al ser artificial ya es una ya es una revolución entonces es la revolución que es la revolución y y entonces tiende siempre a crecer eso Schuerenel no no habla del artificialismo habla de ello un discípulo el discípulo de del artificialismo que es lo que estamos padeciendo hoy y todas estas leyes estúpidas son leyes artificiales artificiales la ley trans de que yo de pronto que ahora ustedes o yo decimos de pronto yo soy mujer o yo soy una cabra o yo soy un vino natural natural y que además se halle es elegirle esto y se bueno ya el caos pero no es la vuelta del caos el caos el desorden por eso digo que el estado se está hundiendo porque el estado como cualquier forma de lo político es para es un contrao para controlar la tendencia natural normal normal al desorden cualquier forma de lo político da lo mismo lo que sea no el estado o lo que sea y lo político es la manera de evitar eso por eso es necesario siempre y y y eso como es revolucionario tiende siempre a crecer pues tiende siempre a crecer a crecer a crecer a crecer los gobiernos que en su cultura del estado que que gobiernos además que y además con el mito de la igualdad de realizar la democracia eh un tema que sí me gustaría tratar ese es la post democracia aquí todo el mundo habla de democracia en España en España en Europa en general en todas partes ya no se empieza a hablar tanto de democracia en todas partes en el año me parece que 990 1990 publicó Colin Crouch Colin luego si quiere le mando no no me mando el dato un libro eh de de copio post democracia a un libro de post democracia una cosa de copio luego se le mando el el título y es decir hablaba de post democracia hoy la democracia no existe ya en ningún sitio lo que hay estamos en la época de la post democracia este decía que la democracia había agotado su ciclo en un ensayo pequeñito que se puede ver además en internet este ensayo que le digo en internet y me parece que está traducido no no me acuerdo ahora bien bueno yo lo he leído en internet y que lo que viene a decir es que se ha acabado la democracia en la época democrática y que estamos en la época democrática y se marcha hacia un estado que le dice aristocrático a gobiernos aristocráticos es inglés por eso le hablo más de gobierno que de estado ahora también de estado pero aristocráticos yo diría más bien oligárquicos pero bueno en la oligarquía ya hemos hablado alguna vez de la oligarquía y aristocracia todo es oligarquía todo es oligarquía todo es oligarquía pero pero y estamos hoy en estado post democráticos ayer vi un libro también que no conocía de un alemán que se titula también ¿por qué no hablamos del año del año 13? lo que pasa es que me pasa es que no dije un poco yo lo he visto también en internet no el libro o he visto recensiones no me acuerdo ya lo que he visto y que está llamando es un libro pequeñito que merecía la pena que le tradujera porque se está llamando mucho la atención en Alemania y que habla eso que ya no hay democracia de la Constitución de Bonn ya ha subido tantas tantos tantas reformas por los tribunales por tal lugar que ya no es la Constitución de Bonn ya habla de que estamos en el mundo de la Fondo Democracia también un libro noventa y seis o cien pagos y si alguno escucha algo en el editor por ejemplo podría traducirlo el el a lo mejor para que sea el error en España que se entere que esto ya no porque todo el mundo habla de la democracia y el aborto es democrático todo lo otro no eso es lo que estamos en la democracia y bueno la democracia que es eso que ya no hay democracia en ninguna parte de Estados Unidos veremos lo que pasa si vuelve Biden o vuelve ahora se está discutiendo también si Biden o de Santis no sé qué pasará pero si vuelve Biden parece que y no hay trampa es posible que haya el pucherazo igual que se teme que Pedro Sánchez de aquí el pucherazo también pero con razón que no tiene escrúpulos ninguno y además tiene el presidente como se hizo con el Partido Socialista también con una algo así con un pucherazo y y y lo que hay es por democracia un tateo a ver hacia dónde se va si gana Trump hay una y lo que yo lo he mencionado alguna vez me parece ya en esta charla que hay un triángulo que es Putin eh Bolsonaro en Brasil y Trump se podía volver se podía volver hombre las cosas nunca son iguales en la historia el pasado influye siempre en el en el futuro pero no sea exactamente igual pero se podría recuperar la idea de democracia y de república que es algo que tiene la organización europea tiene desde el principio a la república y a la y a la república democrática es decir que el pueblo sea el dueño del gobierno no que el gobierno sea el dueño del pueblo como ocurre ahora este gobierno que se decreta el aborto libre los impuestos todo eso y es posible que se le establezca algo algo quedará ahí pero pero si no en la Argentina también existe ya el temor de que aparezca luego Bolsonaro en las últimas elecciones que va a ser un liberal que se llama Milley en Argentina en Argentina apoyado por la señora que también tiene otro grupo con el que coincide no son enemigos bueno solito estar aislados de momento pero luego a lo mejor se haría entonces se tiene que participar un nuevo Bolsonaro porque la gente está muy harta y está empezando a estar muy harta de estar en Roma pero bueno Milley es un poco contradictorio en el sentido de que es de Rothbard o de la de la escuela de Rothbard se supone es anarcocapitalista o sea entiende entiende que no tiene que haber estado eso lo dice él eh además o sea quiere decir es que el estado no es necesario basta con el gobierno el gobierno ha sido normal en todas partes hasta que aparece el estado en el siglo XVI y que intenta acaparar la autónica para él la autónica de la iglesia para él etc. la soberanía que la clave del estado la soberanía no es más que la traslatio a esta figura que la hace Hobbes la hace Bodino perdón la soberanía antes del francés Bodino en medio de la guerra civil también por una razón parecida a la de Hobbes porque estas cosas muchas veces son impensadas ni Hobbes pensaba en el estado totalitario ni Bodino pensaba en el estado minotauro ni ninguno de estos simplemente hay un problema ahí pues vamos a afrontarlo y hacer el traslatio de la de la potestas papas y suma potestas del papa al estado suma potestas del papa que tiene otro sentido y es la autoridad del papa en cuestiones religiosas no para administrar el estado vaticano precisamente porque a veces se mezclaran en la práctica se puede mezclar como todo se mezcla nada es exactamente perfecto pero en la suma potestas en cuanto vicario de Pedro la tiene el papa eso bueno eso lo entiende cualquiera aunque no sea católico lo entiende pero en la suma potestas papales es lógico como vicario de Pedro pero hay el tema de la infalibilidad eso lo jugó en el vaticano primero con lo cual se creaba problemas pero eso lo entiende aquí y eso es una potestas papales es la soberanía el estado con la autoridad para decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal moderadamente porque el estado durante mucho tiempo el propio Hobbes dice que bajo el dios inmortal o sea que no no se libera de los límites no eso sí suprime el estado el estado es una cosa que no se da cuenta la gente suprime por definición la libertad política no lo cabe una política hacer política dentro de las normas estatales el orden estatal es decir querer hacer política fuera del orden estatal eso no lo tiene el estado eso es traición o es lo que se quiera o sedición o una guerra civil o es lo que se quiera si no Hobbes lo que buscaba un poco con el estado en principio es la seguridad y el orden el orden interno claro el orden es la garantía garantiza el orden frente al desorden pero quiero decir interno porque pero para dar seguridad lo que hace es que esto es más complicado porque hay bueno a ver como lo como lo digo el orden el estado da seguridad pero garantiza la libertad lo que pasa es que garantiza las libertades por decirlo así privadas no la libertad política que es una libertad pública la libertad política no por eso porque hombre se puede hablar de libertad política tal como define el estado la libertad política entre los límites del estado lo cual la libertad la libertad en principio no tiene límites el hombre es libre y puede hacer lo que quiera bien o mal eso es otra cuestión la discusión el mal es otra cosa pero tiene que ser responsable la libertad tiene que ser responsable bueno pues el estado suprime por definición la libertad política y se llama libertad política pues dentro a la libertad que el estado define como tal libertad o consciente como tal libertad lo que sí garantiza y garantizó muy bien por la libertad privada para particular durante mucho tiempo y todavía de cierta manera la sigue garantizando a media por ejemplo volviendo al caso de España que no la garantiza cuando hay el caso escandaloso de los ocupas a los que se protege y creo que es una ley que ha salido últimamente también he leído hace un momento en algún sitio protege también a los ocupas y a los planteros me parece que no es esta gente que no sabe es que en España todas estas pandillas no son vagos sino alegantes son como niños que consideran que se puede jugar con la nación y digo ah pues ahora a mí me da la gana de hacer esto y lo están haciendo es una responsabilidad total y responsabilidad que recae sobre el jefe del estado porque el jefe del estado tiene que proteger el estado como jefe del estado si no para qué y debiera sin embargo el jefe del estado por ignorancia por lo que sea no quiero decir que haya mala fe ni mucho menos pero por lo que sea mal aconsejado probablemente porque el rey así como en el presidencialismo que es otra forma onárquica pero no hereditaria se supone que el presidente entiende de política el rey que lo es por herencia pues puede no entender nada de política es más puede no gustar la política en absoluto no y entonces tiene que tener consejero y a lo mejor tiene no lo sé porque la responsabilidad de todo esto está lo que está pasando aquí recae que además hay una tasa de las leyes tranquilamente supongo yo que las firmará que la aprobó ayer o hoy o ayer las firmará tranquilamente y yo creo que debía plantarse y no firmar leyes que son contra la nación por ejemplo el aborto libre es una ley contra la nación sobre todo en un momento en que el problema es la natalidad un gobernante en Rusia el malvado Putin ha conseguido desde que está en el gobierno no ha suprimido el todo el aborto pero ha puesto condiciones etcétera a porque en Rusia como todos los estados socialistas recae la natalidad siempre poco a poco va decayendo aquí empezó a decaer cuando empecé a gobernar es una natalidad normal la que había en el franquismo bueno que descubría de sobra la crecía la población de hecho en el franquismo creció mucho la población que había estado estancada bastante tiempo debido a la industrialización la mejora de vida etcétera bueno pues empezó a caer la natalidad justo cuando al hacerse con el poder el partido socialista vamos inmediatamente no ya cuando ha aprobado la ley del aborto pues y ha ido cayendo cayendo bueno pues Putin como que no se ha atrevido o no puede o lo que sea por prudencia mantiene la ley del aborto pero ha hecho reformas y ha puesto condiciones y ha mejorado también la ayuda de la natalidad con lo cual Rusia que su problema es la escala población porque pensemos que Rusia es el enorme pero no tiene la población correspondiente y como Norteamérica tampoco porque corresponde a su a su extensión y a sus riquezas posibilidades etcétera pues Putin ha conseguido que aumente ya la población respecto antes de entre estas normas 600.000 niños más anuales 600.000 nacimientos más anuales que todavía no cubren la tasa de reemplazo pero lo ha conseguido en los años que lleva él el aumentar 600.000 en España sería una granidad pero allí no es tanto y eso sí da premios da alimentando la natalidad como puede y aquí pues sería también un argumento pues miren ustedes que aquí no se protege la natalidad apenas que estaba protegida por el franquismo ahora ya no se protege prácticamente la natalidad económicamente que yo creo que es una protección de la natalidad yo no soy muy partidario no soy muy partidario en abstracto creo que cada uno debe tener la demostración que quiera y pero desde el punto de vista político cuando hay cuando hay un problema político pues sí el vito que se proteja la natalidad es un problema del matrimonio entre ellos los hijos que quieran o que no quieran bueno de una manera natural normal puede ser el nilismo una de las causas de que no haya natalidad bueno el nilismo está siempre detrás de ello porque los hijos ya no valen nada los hijos ya pues la cosa que el tenerlos o no es como quitar una verruga o dejar salir la verruga no sé según las leyes que hay y la mentalidad que empieza a haber pero no el nilismo son los impuestos el estado hoy en los estados occidentales no en Norteamérica y Norteamérica no llega tanto occidentales europeos y también en muchos países ya sudamericanos Australia etcétera los impuestos el estado depende de él el cincuenta por ciento de la renta si que renta y productiva por el estado no produce bien no produce que en las empresas estatales puede ser necesaria puede ser necesario por ejemplo que sea que el estado tenga una empresa la empresa de armas empresa de armas que en manos privadas sería más productiva en manos públicas no porque es imposible porque si no en públicas tiene que haber ciertos controles etcétera aumentar la burocracia y entonces menos productiva la o cualquier otra empresa las empresas eléctricas se critica a hablar porque privatizó empresas nacionales y bueno pues son más productivas eso es evidente que en manos del estado porque el estado al mismo tiempo si son nacionales tiene que controlar no es el empresario pero eso sí se le critica por razón que se las puso al frente a viguete suyo algunos como ¿cuál era aquel? el de Telefónica ¿no? Villalonga 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 ¿no? que barrio para sí de la Macorica o bueno eso sí pero que sea público ahora se quiere volver a realizar no sé cuántas cosas bueno y luego las intervenciones de la Unión Europea ahora con lo de los coches el disparate de eliminar los coches por un cambio climático que es otro mito una superstición que sirve para aumentar impuestos para que aumenta la burocracia etcétera limitar los coches de gasolina y de diésel hasta el año 35 por ejemplo ya cuando los eléctricos están dando problemas que además también expiden CO2 por lo visto es todo disparatado el mundo dental está regido por gente disparatada dicen dicen como los nuestros pero en algo así yo lo que he oído es como que quieren instaurar un sistema de algo así como un rating de posesión pues que vayan coches y que solamente se utilicen pues para el viaje determinado y no se tienen en propiedad y van van rotando algo así he oído cosas de burócratas de controlar bueno pues pero que al final no son necesidades que surjan de la propia sociedad no sino que son caprichos de ellos o caprichos mandatos o favorecer a alguien o favorecer a alguien porque a lo mejor alguna empresa que se dedique a fabricar eléctricos o algo por el estilo pues a la beneficiada como ha ocurrido con las vacunas del COVID y con todo eso que hay quien sea beneficiado lo de la Pfizer es un cataroso veremos que ocurre con la que parece que están investigando ya seriamente correos y demás que ahí ha hecho un negocio Pfizer y cuyo el marido de la cuando el alien tiene que ver con la Pfizer no me acuerdo es que la Pfizer para un negocio particular y al mismo tiempo de la compañía y además es que se hace consentimiento informado por cualquier cosa y a veces se pide para las cosas que ni siquiera lo necesitan la polémica esta de los latidos del corazón pues salió el otro día un colegio de médicos diciendo que es que en todo caso se necesitaría un consentimiento informado etcétera y yo digo ¿dónde está el consentimiento informado? en la vacunación experimental con estas cosas nuevas que han salido y tal y cual en ningún sitio es que es más ningún médico te firmaba eso eso del consentimiento es un artificialismo también hombre hay consentimiento por ejemplo para casarse pues sí o para no sé para muchas cosas en un contrato el consentimiento pero es el consentimiento pues no antes iba al médico tal y no había que consentir se pillaba uno del médico o no pero es que es separar a la gente dividir a la gente es introducir la desconfianza los médicos ahora se cuidan ya muy mucho se están cuidando muy mucho cuando recomiendan una operación cuando recomiendan pues una medicina cuando recomiendan eso y se hace si yo tengo que ir al médico por razones obvias de vez en cuando pero y siempre cuando hay alguna cosa así hay que firmar el consentimiento cuando a mí me parece si yo voy al médico es porque confía en él el médico se puede equivocar de acuerdo todo el mundo tenemos no derecho que ahora todos son derechos porque sí derecho a equivocarnos también habría que ponerle la constitución también el derecho a equivocarse entonces tenemos derecho a equivocarnos se puede equivocar bueno si es una equivocación de esas que porque no ha seguido los protocolos profesionales etcétera podría ser demandado probablemente si le deja las tijeras como ha ocurrido alguna vez en el estómago vamos las tijeras al pelo lo que sea estómago hombre pues es un descuido que sí que sí merece una acción pero que a usted le diagnostique en tuberculosis resulta que lo que tiene pues no se dispara tanto un cáncer bueno pues mire usted que se le va a hacer usted se hacía de ese médico ese médico se ha equivocado no lo ha hecho aposta por si usted puede demostrar que lo ha hecho intencionalmente pues sí pero no igual un abogado pues va a ser un abogado el abogado se puede equivocar también pero si no es una cosa dolosa pues mire usted mala suerte bueno eso están los seguros de la responsabilidad civil profesional también los seguros lo pueden arreglar lo que sea pero no es que se está introduciendo la desconfianza sistemática para todo hay que poner para todo hay que ahora empezando es que hombre don Dalmacio en cierto modo no me extraña yo cada vez desconfío más de todo no sé no me creo cualquier cosa por eso el peligro es que te postre lo cualquiera que yo estoy de acuerdo con ustedes y yo también yo siempre he sido bastante escéptico pero pero yo también y todo el mundo pero es que lo obligan es como la corrupción estructural cuando hay una corrupción estructural el que quiere sobrevivir hacer un negocio tiene que tiene que acceder también a participar de esa corrupción estructural si usted quiere montar una empresa y tiene que autorizarle porque no hay que autorizar todo y entonces pues el diputado el concejal o lo que sea dice sí pero mira méteme a mí un poco tenme cuenta a mí y tal pues si usted quiere montar esa empresita pues tiene que corromperse porque claro si no pues no puede hacer nada es que es eso que si es que si es que hay que pedir hasta permiso para trabajar el que quiera trabajar tiene casi que pedir un permiso para trabajar es que es una cosa agobiante es un estado totalitario liberal de eso que estamos haciendo y que luego además es minotauro y todo eso es que esto es una cosa yo creo que lo que se va a salir de aquí es el fin del estado como decía Carl Smith el final del estado no sé qué por serán grandes espacios que son formas imperiales y el estado y el imperio no es el estado no sé qué pasará con nosotros con Europa porque Europa con la tropa que hay matando pues yo no hay no tiene ser un super estado cuando el estado ya este grita normas han emitido la norma también él y hoy no me acuerdo para qué cosa pintoresca aparte de que las medidas que tiene que tener los transportes para los animales son para los perros son increíbles que no esa es la técnica que también que es el problema que con la técnica hoy se pueden hacer muchas cosas leyes de estas que el aborto mismo no se hubiera legalizado si no hubiera sido por tan como se legaliza tan alegremente si no hubiera sido por las facilidades técnicas que hay para abortar hoy el aborto pues es una operación que no tiene mucha importancia en tiempos y en tiempos era distinto aunque se podía acudir a venenos o alguna cosa así ya los romanos en otros sitios en fin cosas de eso Juvenel precisamente tiene un libro de ensayos que se llama El Principado y él bueno dice que El Principado sería todo el régimen contemporáneo donde de hecho una sola persona rige el cuerpo político ¿no? y dice que cuanto más numerosa se haga la masa de ciudadanos pues más se inclinará a remitirse al ejecutivo y sobre todo a su jefe también puede ser esa una posibilidad quizás es el presidencialismo lo que pasa es que el presidencialismo puede ser el presidencialismo norteamericano cuando funciona bien porque además es que hay que tener en cuenta que hay otra cosa que él también se da cuenta y que es que el presidencialismo en Norteamérica es presidencialista pero hay la división de poderes que es fundamental lo insistía mucho Antonio Antonio que era yo que era yo pero es que es desde abajo no desde arriba una cosa ya tenemos el Estado ahora sí dice la Constitución poder legislativo ejecutivo judicial son independientes ¿qué van a ser independientes? relativamente nada más mientras todavía se mantenga una cierta moralidad y nadie quiera traspasarlo porque no nace de abajo en Norteamérica nace de abajo empieza por el ayuntamiento a veces unidades menores que allí se elige al juez se elige al alcalde se elige como el ejecutivo se elige a los concejales que van a legislar con legislar hay representación y va de abajo arriba en cambio en nuestros estados no es de arriba abajo entonces no es distinto porque hay unidades intermediarias que lo que decía Montesquieu que era fundamental lo que llamaba el poder los poderes intermediarios que no son intermedios poder intermedio quiere decir bueno sí pues aquí tenemos el gobierno y luego tiene como intermedio pues el ministerio tal y luego el ministerio pues como intermedio tiene el secretario general tiene el director general tiene bueno todo eso no son instituciones orgánicas democracia orgánica que es la que existe realmente en eeuu que aquí se habló madariaga se habló de manera que tiene un libro en la arquivo jerarquía que es muy recomendable todavía a mí me parece muy recomendable que es del año que es del año 34 35 del año siglo pasado pero que es el que le dio la idea también a Franco de la democracia orgánica porque yo he conocido gente he conocido gente que me ha contado que sí se les veía allí el el hotel nacional un hotel que está esquina la calle Atocha y para ser recolectos en la plaza Atocha no sé si existe todavía eso te lo sé que antes cuando yo lo he conocido estaba pintado por fuera de azul hace vamos una pintura azulada lo que recuerdo yo vagamente no tiempo que no hay por allí y y hablaban de la producción orgánica es más dice que él tenía la esperanza que cuando estalló la guerra civil el golpe de estado de nuevo guerra civil el golpe de estado al cual Franco fue remiso a unir hasta la última hora eh porque era muy ilegalista y adictiva bueno y y si bueno fue cuando cuando mataron a Calvo Sotelo cuando se unió cuando se unió sí pero a lo que iba es que en Badariaga hay quien dice que sí que era cierto que se unía de allí a charlar y y que los ha visto alguien que los ha visto gente no sé si muchas veces o pocas eso ya lo sé y y y Badariaga pensaba cuando estalló ya la guerra civil que Franco iba a nombrar su representante a él en en Londres y sin embargo nombró a mi juicio con buen acuerdo a al duque de Alba duque de Alba que que tenía entrada libre en el palacio de Baxihan en todas partes de Inglaterra que era tan tan duque de Alba español como duque de Alba inglés y tenía más títulos igual que bueno tenía títulos ingleses de todo eso más que la reina de Inglaterra parece ser bueno él él elaboró y entonces que por eso luego Badariaga escribió en el libro que se llama titula España que es un buen libro y demás escribió contra contra Franco y contra el régimen despechado por eso puede ser verdad puede ser una interpretación no lo sé bueno el caso es que a lo que íbamos es que la democracia orgánica que Franco quiso implantar aquí pero claro faltaba la libertad política porque era una dictadura era un el régimen de Franco fue un presidencialismo prácticamente una vez estabilizado el país fue un presidencialismo hasta que murió una especie de presidencialismo con leyes con derecho estado de derecho todas esas cosas pero presidencialista eso lo explicaba muy bien o lo explica porque el libro está ahí introducción a la ciencia política de el catedrático este el que la de Murcia que ha muerto ya hace años desgraciadamente una excelente persona y muy sabio no me acuerdo como se llama perdonen pero no me acuerdo era un régimen de derecho autoritario pero presidencialismo doctoritario pero bueno el aquí iba con esto iba ah que la democracia orgánica falló porque lo que se llamaba sí los sindicatos la familia todo eso fue pero claro era un presidencialismo bastante dictatorial al mismo tiempo que se atendía al derecho había más seguridad jurídica que ahora había 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 clases medias además se fomentaban las clases medias no no es que la clase media lo hizo Franco la clase media era casi inexistente empezó con Primo de Rivera bueno siempre existió una pequeña burguesía sí pero en España no ha existido y no ha existido además por una razón bueno puede achacable a lo que voy a contar que fue que cuando vino Carlos V no sabe que todo el mundo sabe ha habido hablar de la guerra de las comunidades bueno las ciudades libres de Castilla se sublevaron porque les pedían los fladencos que venían con Carlos V que venía de Flandes pues pensaban que esto era su su lugar para hacerse rico como ahora muchos gobernantes van al gobierno para hacerse rico Podemos y demás por ejemplo una cosa así en otros tiempos y entonces tuvo que aliarse Carlos V con la aristocracia de manera que así como otras monarquías la francesa por ejemplo donde se crea una burguesía se alió en cambio contra la burguesía contra la contra la aristocracia federal se alió con la burguesía con la clase media y entonces prosperó la clase media y Francia es el país típico de la burguesía donde Marx saca sus sus reactivas y su reloj con la burguesía que es una cosa que no saben tener los marxistas actuales es que Marx hace grandes relojes de la burguesía como la clase que produce que el capitalismo para el capitalismo es positivo lo que pasa es que le parece que conduce a una estratificación que es la que ve en Francia de la oligarquía que se apodera de todo y que bueno y y entonces y entonces bueno esa burguesía y entonces aquí queda todo en manos de la nobleza que es la preferida generalmente que es la que manda y demás y la burguesía solo empieza a crecer con después de la revolución después de la guerra de la independencia un poco y y sobre y sobre todo en la restauración también hay un estudio de José María Jober sobre ello muy interesante y está en otros libros también de otros historiadores serios del momento de bueno no me acuerdo no y y el y la y cuando en la cuando en la segunda república apenas la burguesía como fuerza había crecido ya debido a cierta industrialización porque Franco lo que hizo inicialmente en el franquebranco es franquismo no es que Franco hiciera todo ni prima de guerra ni Stalin hiciera todo ningún tipo es un nombre que se dice pero son otros los que realmente lo hacen o que tienen las ideas o lo que sea el problema es saber elegir aquello y entonces eh prima de guerra había ya empezaba a formarse una cierta burguesía pero muy pequeña todavía y cuando cuando en la república la burguesía era bastante débil eh de hecho España era campesina la bourgeoisie indica familia que vive gente que vive en la ciudad en el burgo porque bourgeoisie viene de la palabra alemana burgo burgo que significa una ciudad casquilla lugar habitado más bien en el origen es un lugar habitado en un alto burgos por ejemplo es un lugar habitado burgo de burgo lugar habitado ahora burgo se ha extendido más en aquel momento pues el lugar habitado en un alto amurallado amurallado y demás por la guerra con los musulmanes etcétera y este burgo la burguesía la hizo Franco con la industrialización se dio cuenta de que era fundamental industrializar el país a mi juicio con un error muy grave que estamos pagando y es porque eso siendo una dictadura podía haberlo corregido concentrando el crecimiento industrial en el país vasco en Cataluña luego vinieron dándose cuenta del error de error no porque fueran más que los catalanes no es eso error porque que esto además estaba en un punto de la falange que mal no recuerdo de que con la electricidad hoy se podía montar la industria en todos los sitios en todas partes parece que hay un punto de la falange o algo así vas a recordar y en vez de procurar que la industria se repartiera por toda la por toda la península se hubiera evitado la emigración de de andaluces gallegos etcétera a Cataluña al país vasco se hubiera evitado el crecimiento de grandes ciudades se hizo también otro error el gran Madrid la gran Bilbao bueno las grandes ciudades una lacra que lo estamos viendo hoy donde hay por ejemplo esto que es la contaminación del saleto el cambio climático las grandes ciudades en Ávila yo no creo que haya contaminación puede haber alguna nubita si hay una chimenea que echa mucho humo no sé yo vamos en fin estos lo decían ya lo decía lo decía lo decía Spengler y lo decía Christopher Dawson lo decía ya mucha gente después de la primera guerra mundial el error de las grandes ciudades que son más cara todos lo sabemos si vivimos en Madrid o en Barcelona o en Bilbao yo creo que no tanto pero Madrid y Barcelona si vamos a quizá en Marbella por ahí también está caro pero si vamos a no lo sé pero si vamos a Orense si vamos a Zamora si vamos a Burgos o a Valencia está todo mucho más barato el alquiler está más barato los alimentos está más barato en general todo está más barato que aquí y no es eso solo sino la habitabilidad aquí para quedar con un amigo en Madrid pues y además van a ampliarlo aquí en una zona que dice que va a haber 300.000 habitantes más no sé qué disparate que se quiere hacer con un plan que hay aquí para Madrid que yo lo suprimiría radicalmente es más haría una ley para que en grandes ciudades nos instalen industrias de reparación servicios etcétera sino que se instale fuera a 10 kilómetros por lo menos en otro sitio como hicieron los alemanes de cierta manera que en Alemania hay una ciudad pero no tanto como en España porque además hicieron una ley para favorecer que la industria se diseminara por todos los ayuntamientos o localidades sobre eso se interesaba también bastante Juvenel tiene un libro que se llama la civilización de la potencia la potencia el ecologismo sí es muy Juvenel sí señor es otro ecologista pero es un ecologista que no es como estos sinvergüenzas ecologistas es del presupuesto y de bueno ahí digo sinvergüenzas porque muchos no son los que se lucran hay gente de buena voluntad que se lo crea hay mucha gente que se lo cree que no que en el cambio climático que en todas las cosas que no se lucran de ello hay gente inteligente además yo conozco a alguien que es muy inteligente que no lo he informado un gran economista que cree en el cambio climático a mí me llaman negacionista es que si no te llaman negacionista ya mal asunto porque además ya como te lo llaman para cualquier cosa no y pero como digo además es una gran persona somos amigos no por eso no no nos peleamos pero nos peleamos cuando discutimos pero no es lo mismo discutir que pelearse y es una persona muy inteligente muy formada que ha viajado muchísimo por todas partes se le ha ocurrido creer en el cambio climático yo creo que últimamente extraña un poco el céntico pero sigue sin darle el brazo a torcer cuando uno cree cosas el problema cuando se cree en algo que es falso es más difícil dejar de creer en ello precisamente porque es falso cuando alguien cree en algo que es verdad que es real que es real la verdad y la realidad son lo mismo la verdad es la expresión de la realidad eso si viene algo que nos demuestra que eso que creíamos que es real no es así bueno se va se va al galete pero cuando él cree en algo que parece que está o que había una teoría científica que desmonta la anterior simplemente bueno eso es más fácil cambiar de opinión pero cuando se cree en algo que es falso como no hay ninguna evidencia tampoco en contra pues es para definir el desmontamiento bueno y por eso me refiero al caso de este hijo mío gran persona muy inteligente y una cultura extraordinaria un gran economista etcétera etcétera y que le quiten ahí bueno no además pero es que últimamente ya hasta en los medios de comunicación parece que son los más la mayor fuente de magufadas porque es que están los ovnis que si se mueve el núcleo de la tierra que si viene el crack en este nuevo virus que no se se habrá metido otra vez en los abismos pues no sé bueno eso forma parte yo creo que ahí influyen dos cosas por una parte los periodistas tienen que inventarse cosas tienen que dar noticias sí pero esto esto parece el caso o parece ya casi pues no sé pero en primer lugar hay demasiados periodistas por ese invento de las facultades de periodismo y mucha gente quiere estudiar periodismo en vez de estudiar bueno también en España es otro problema de España muy grave que no hay un carpintero que no hay un herrero que no hay salvo rumanos o hispanamericanos o algo así que no hay nadie de esos de oficios y en cambio hay licenciados en derecha a montones en filosofía en periodismo miren es un disparate todo el mundo en la universidad la predicación está socialista todo el mundo en la universidad por ejemplo no sean iguales y eso es un problema muy grave que tenemos en España que hay oficios que hay que traer gente de fuera yo me acuerdo hace años hace años hace años ya porque ahora es más grave todavía hicieron una reforma en el FAS en el restaurante este alemán que está por ahí por la el FAS FAS no lo conoce no bueno muchos que oyen que son de Madrid no conocerán el FAS que íbamos a reunirnos unos catedráticos amigos una vez al mes aproximadamente íbamos allí salvo otro que es más joven que yo han muerto todos ya ya no vamos bueno pues hicieron una reforma y cuando volvieron a abrir nos reservaban siempre un sitio pudiéramos estar diez o doce personas charlábamos allí lo divino y lo humano y el maestro nos conocía y viene a saludarnos cuantos que dan a gusto y bueno por la reforma hablamos de la reforma que habíamos estado mirando por allí y esto sí pero miren ustedes el problema que hemos tenido el alemán él y dice el problema que en la reforma cuando decimos hacer esto porque decíamos carpintero pues nos encontramos con el problema de que no había un carpintero español encontramos carpintero que supiera hacer tampoco un carpintero cualquiera pero joder si no lo encontras en Madrid no sé dónde lo vas a encontrar entonces el problema un carpintero español que de cierto tipo que supiera hacer aquello y tuvimos que traernos a Alemania lo que nos ha costado más que estuvieron aquí alojados y todo claro que pagarles todo y traernos a Alemania porque aquí no había que en Alemania eso se cuida mucho que en Alemania yo yo no sé si ha salido a lo mejor me repito porque a lo mejor he comentado me suena que he comentado alguna vez esto aquí pero como también comento en el seminario y en otros sitios a lo mejor es un lío repito cosas y no sé dónde lo he dicho dónde lo he dicho pero aquí he repetido y cosas que de las que hablamos en el seminario de ayer el día de ayer y al cual va usted muy interesante por cierto sí a mí me gusta mucho estoy enganchado y esto ya va a ser de los que me dicen que calla discuten bueno pues ah bueno en Alemania en los años debió ser por año sesenta y yo me casé en los sesenta y no sé en los años sesenta y nueve setenta estaba viendo en casa de mis suegros la mujer alemana en casa de la televisión y de pronto la gran el gran problema sale el primer problema del día que era que había que había se había averiguado algún periodista se había dado cuenta y luego se comprobó que la verdad que había ya tantos estudiantes eh de universitarios prácticamente no todos no igual pero prácticamente tantos universitarios como de de oficios sí bajo chule y los ojitos y salmón gran estando en toda Alemania porque luego efectivamente los pediódicos todos hablando de ese tema que no podía ser y decían que por lo menos el recuerdo yo a lo mejor hay otra variante pero es lo que recuerdo yo que pasa de mucho tiempo ya que a lo mejor no recuerdo exactamente recuerdo el hecho pero exactamente y y entonces la conclusión a que creo que se llegó es que no podía haber más de de universitario por cada tres estudiantes de de oficio o de la construcción y yo creo que eso se mantiene todavía no sé no sé porque yo vaya por mi suegro ya mi suegro también conmigo en la casa porque no iba nadie y ya no voy por allí hace unos 20 años pero he ido he ido alguna vez pero otro sitio de munis por ahí ya no 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 y y yo creo que se mantiene y aquí en España nos encontramos ahora con eso que no hay todo el mundo se encuentra uno se mete cogiendo un taxi y yo he detectado y hablando y luego les pregunto porque me suena me suena un poco raro vamos no raro pero ya no es raro y pregunto me he encontrado yo un ingeniero aeronáutico un taxista me he encontrado un ingeniero de caminos de taxista abogado jurista de licenciados en derechos bueno ya no sé cuántos me he encontrado tienen la suerte de poder conducir un taxi y es un disparate lo que se ha hecho aquí y y cuando los que ganan además hoy hay dinero eso es un poco la propaganda y también los padres que quieren que piensan que pues no hoy para ganar dinero un buen electricista un buen fontanero un buen carpintero bueno eso es muy malo yo creo que no pero como en todos como en todos como en todos pero un normal un carpintero un banista un pintor normal no digamos que sea bueno ni que sea malo sino normal corriente pues gana más dinero que muchos licenciados si si seguro además por eso eso repercute también en que para estos licenciados se crean cantidad de puestos en las universidades han comportado convertido ya más que en un lugar de transmisión de saberes aprendizaje y todo eso en un lugar de colocación generalmente a los partidos políticos o de amigos o del que puede pero bueno y sobre todo de partidos de izquierdas no no bueno si eso ya tuvieron mucho cuidado el PSOE cuando subió al poder de suprimir de poner la jubilación como era aquello no es que había habían creado que no estaba mal pensado tres categorías de numerario me refiero de numerario había ayudantes había que eran los adjuntos los agregados y los catedráticos y como ha dado algunos de ellos por ejemplo el señor Peser Barba el agregado pues dije lo primero que hicieron fue suprimir los agregados y luego además suprimir crearon otros tribunales de otra manera los tribunales de otra manera y demás con lo cual empezó a fluir ahí gente y yo estaba en la última oposición en que estuve pues el opositor que ganó la plaza pues algunas preguntas se lo hacían decían que eso no sabía él no sabía pero ya había allí y uno del tribunal muy honrado me dijo a mí que él votaba lo que dijera yo porque él no entendía una palabra de de aquella cátedra del tema de los temas de aquella cátedra joder un vasco por cierto me dijo mire yo no entiendo nada de esto como yo era el presidente y ya que sabía de aquello me dijo yo voy a votar siempre lo que vote usted y claro por esta razón explicó la razón lo dijo y dijo y le voy a decir la razón es que había puesto aquí en este tribunal y yo no sé de este asignato hombre me suenan cosas pero no puedo opinar yo voy a votar lo que diga usted ese es mi voto y cuando había que votar primero votaban claro de las normas hasta el presidente que era el último que votaba y entonces me preguntaba a mí ¿qué va a votar usted? pues yo voy a votar tal cosa ya lo decía y bueno pero esas pintorescas ya que son así está la universidad como está que hay de todo cuidado que hay gente buena que hay gente que hay de todo pero hay todos estos cantamañanas de Podemos salen de la universidad si no los cantamañanas que confunden a Cancon la gente de la razón pura no sé de quién decía el líder de Podemos de quién decía que era la crítica de la razón pura no me acuerdo algo dijo de eso sí me acuerdo que no sé qué es que le cambió el nombre yo creo a Kant al libro de Kant le debió de cambiar el nombre y bueno es igual siguen haciendo lo mismo no saben nada que podían haber tenido buena oportunidad pero es que no tenía formación y podían haber hecho cosas positivas una crítica seria del sistema y no esas críticas idiotas que hacen y si hubieran y hubieran hecho pero no tenían capacidad para ello ni tienen las más capaces de ser la Irene Montero y la y la Belarra capaces de destruir cualquier cosa no yo creo que los pobres es eso que se entretienen jugando como niños que le dan un juguete que es la nación y juegan con la nación vamos a ver si hacemos esto o hacer lo otro pero las cosas que dicen y los grandes disculpas que ponen es que son infantiles eso la mentalidad que se ha creado también la mentalidad infantil y el alfabeto de la educación y todo eso y infantiliza la gente y bueno ¿qué vamos a hacer? la ciencia es la madre de la ciencia Don Dalmacio Bertrand de Juvenel en un libro titulado La soberanía que está en Editorial Comares sí bueno él dice que es la segunda parte sobre el poder en realidad sí está muy bien sí en la última frase de ese libro Juvenel expresa lo siguiente es una de las más extrañas ilusiones del siglo XIX el creer que la tolerancia está asegurada por el relativismo moral la selección natural de lo justo y lo verdadero están estrechamente vinculadas a la idea de la razón natural a la idea de una participación humana en la esencia divina no creyendo en la cual se derrumba todo el edificio Don Dalmacio la legislación positiva estatal sin atender a la realidad natural creando un hombre nuevo planificado está más allá del bien y del mal completamente ya ni mismo ni mismo pero que que empezó en la revolución francesa hay un libro hay un autor francés sobre la revolución francesa esos temas pero que no traduce nadie Xavier Martín que conoce vamos maneja los textos y es que es muy bueno pero aquí nadie lo traduce traduce otras cosas por ahí pero puede ser buena pero Xavier Martín dice que el nihilismo apareció ya con la revolución francesa que la idea del hombre nuevo apareció ya allí y es verdad bueno con Rousseau también con Rousseau es como propiamente con Rousseau pero el cita más concreta tengo por ahí el libro pero no se da nada contigo que tengo pero se lo enseñaban por si alguien lee francés y no me acuerdo era como y el nihilismo y eso ya aparece ahí Rousseau es el gran como decía precisamente su veneno en un librito tiene sobre Rousseau muy bueno también está en ediciones bueno en colección mínima política en ediciones de encuentro creo que es sí sí lo recomendé yo para traducir y igual que recomendé también la ética cómo es la teoría teoría pura de la política no 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 la ética de la distribución de la redistribución sí la ética de la redistribución también lo hice yo de traducir sí que lo próloga Armando Cerullo también que es un libro yo no diría bueno exagerando capital para entender lo que está pasando esto de que el estado igual a no redistribuye y además le distribuye más para la burocracia que para el pueblo que para el supuesto venezolano es un libro que yo recomiendo a todos los que quieran enterarse de lo que pasa la ética de la redistribución es un libro pequeñito magistrado sí ahí lo que dice un poco es que la redistribución no es tanto una redistribución del rico al pobre cuanto una redistribución del poder del individuo al estado al estado lo mismo claro que el estado si yo me pongo a redistribuir tengo que tener un poder sobre lo que le distribuye y sobre la gente que le distribuye es decir aumento a mi poder con el pretexto de redistribuir claro claro pero eso quizás también quiero decir si efectivamente hay una mayoría que entiende que el estado tiene que ser redistributivo aunque efectivamente lo único que hace eso es hacer crecer el estado pues claro el estado tiene que ser más grande también lógicamente porque tiene que dedicarse a más cosas es que la idea esta de que el estado tiene tiene que ser mire voy a bueno luego se lo mando es que voy a salir pantalla completa y eso también tiene que ver un poco con la igualdad ¿no? pero claro la igualdad esa igualdad en un estado minotauro pues efectivamente anula la libertad ¿no? una cosa es la igualdad de quiero decir de oportunidades que eso sí que va ligado a la libertad pero otra cosa es la igualdad material que se pretende conseguir que además siempre va a ser utópica ¿no? porque somos desiguales es imposible y además si se quiere establecer la igualdad de verdad hay que acabar con la libertad claro claro es lo que está pasando hoy tanta igualdad se acaba con la libertad porque ¿quién regula la igualdad? si todos somos iguales además no podemos movernos por eso tanta reglamentación para que la gente tenga que conducirse tal como se le manda y que no se salga para que no haya desigualdades el mito de la igualdad es siempre el mito más destructivo que hay de todos y unido al de la justicia social que le sigue porque son destructivos por eso porque para igualar tengo que tener un poder que me permite igualar pero además tengo que mantener ese poder para que tengo que impedir que la gente sea libre porque si alguien es libre tiende a desigualarse eso me parece que es obvio y sin embargo pues la bataca la igualdad es lo que impulsa el socialismo impulsa el comunismo y impulsa en el fondo todo esto que estaba buscando el libro hace un momento para decirlo por si alguien oye y se atreviera decidiera bueno que le pasaba esto bueno Nicolaus Koch Nicolaus Koch Nicolaus Koch Nicolaus este se lo voy a mandar ajá es un libro ya activo monito silicona maño yo ajú mar marco ni son son monito az en son dos en son son va Vaya. Ay, no, si lo que quería era mandar. Es otra cosa. Bueno, mire, se lo mando luego. Lo voy a apuntar por aquí, por algún sitio, y se lo mando luego. Que me apaño. Tranquilo, don Almacia. El ordenador y yo no somos muy amigos. No, yo tampoco soy muy amigo. No me aclaro mucho. Sí, ya me acuerdo que al principio hubo unos problemas. Más problema que yo, casi. Sí. Lo voy a apuntar por aquí para no olvidarme luego de mandar. Está en alemán, pero sobre todo por si hay algún editor por ahí. y ya está. Que era en el año 73. Luego hay muchos que están editados, pero claro, se han acabado la edición. Entonces, pues, te los puedes encontrar de segunda mano. Y tal, pero... Eso es un buen negocio que eso se lo he recomendado yo a Yautos. Hablando con él. Me parece que se lo he dicho. Porque publicar muchos libros que hay por ahí. Porque la gente... Mire, es verdad que hay el e-book, que hay todos estos... pero el lector de verdad lo que quiere es un libro. Sí, sí, sí. Lo tengo que ver. Para mirar para atrás, para adelante. Lo otro, a falta de libro, porque es muy caro, por lo que sea, está bien. Tiene una ventaja también que permite pinchar, buscar un concepto y entonces se le encuentra. Y salvo eso, y yo prefiero el libro y todo. Y además me lo dice mucha gente, vamos. Sí, sí, sí. Yo prefiero el libro de papel. Además puedes subrayar, puedes anotar, puedes... Aunque esté en el internet y se pueda sacar, yo conozco mucha gente que dice, sí, está en internet, pero yo, mientras pueda comprarme, lo que lo compro. Sí, sí, sí. La ventaja de botado o lo que sea. Y eso podría ser un buen negocio. Había que tener cuidado que el libro se editan, pero... que además hoy en España, bueno, en España se entra mucha borralla, se están editando también libros muy buenos como reacción al sistema. Es curioso. Y eso tiene que ver con... Podría ser que surgiera un gran pensamiento político, porque un pensamiento político surge siempre en momentos de crisis. Claro, claro. Y podría ser porque en España yo estoy, a veces me sorprendo me regalan algún libro o veo una recepción y me intereso por un libro y son libros muy buenos. No son seguramente bestsellers y además las editoriales españolas tienen la mala costumbre de que cuando han vendido la primera edición ya no vendan la segunda, aunque la hayan vendido como no sé de Vargas Llosa o algo así, novelas, aunque la hayan vendido en un año, año y medio o dos años, no se les ocurre, no hay manera de que vuelvan a reeditar el libro. Bueno, ahora mismo me quieren reeditar a mí un libro de parecer, me han pedido el permiso, pero está agotado y no se les ocurre, yo no les he dicho nada tampoco, pero no se les ocurre editarlo, está agotado hace ya 10 años o 12 años, pero no se les ocurre editarlo, en España también hay menos lectores probablemente que Franco y lo van a editar el próximo. ¿La ley de hierro de las orlegarquías o cuáles? Otro, el mito del hombre nuevo. Por lo menos me han pedido el permiso, si no lo hacen no, ya no sé. Pero, si lo editan en Francia a lo mejor lo piden editarlo a alemanes o, alemanes no creo porque cito mucho a alemanes y me va a usar alemanes, pero, no creo. Bueno, lo sé, me interesa porque además he decidido los derechos porque estaba mal editorial y le dije que los derechos de mis libros que para ellos no es que a mí me sobra el dinero que no me sobra pero hay que ayudar también cuando cuando es una cuando alguien está haciendo una buena labor y su editorial es muy buena. Vamos a lo nuestro. Don Dalmacio, ¿quién entiende usted que es actualmente el soberano en España? es un misterio es un grande misterio de la transición la transición está llena de misterios empezando por lo de Carrero Blanco que parece que ya está claro que fue el FBI o el FBI o la CIA o quien fuera norteamericano el 22 el atentado del 11 de que no se sabe todavía quién es me dice que los barroquíes yo lo dudo yo creo más bien que podría ser el oriente francés el gran oriente francés que tiene mucha influencia en el servicio secreto que es inteligencia para hacerse que a Marruecos no se que le iba a ir y le venía ahí yo creo que yo creo que nada bueno una venganza por lo de Alborán yo tampoco yo no tengo ni idea de quién lo hizo lo que sí esta no fue yo lo que entiendo es que eso fue militar eso fue hecho por militares o por gente muy profesional no 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 por unos desgarramantas como como esos y con esas historietas y esas lagunas que tiene eso y contradicciones y el servicio de inteligencia francés podría ser muy bueno más ahora se militara ahí yo conocía el sobrino de una amiga mía que ya estaba tirado era capitán del ejército y le ejecutaron para el servicio para el servicio de inteligencia francés al servicio de secreto ya está retirado ya pero bueno son cosas desanormales en cierta manera pero que aquí es un misterio el del 23F ya está ya se sabe que fue el rey el que lo armó no no pues así bueno todavía hay que sigue poniéndolo como un timbre de honor que parara aquello pues ya ha salido vamos ya ha salido en todas partes aunque hay que no se ha enterado que bueno que quizás no estuvo mal que lo hiciera lo que pasa lo que le estuvo mal es que lo parara quizás viste como han ido las cosas quizás no estuvo tan porque también es que la política es que se ha extendido el concepto de la política que la política debe ser una cosa la idea luego la realidad no es así es peor todavía porque ya no hay política prácticamente en Europa no hay política en un libro que estoy haciendo pongo un apartado que se titula existe todavía la política la política tiene su sentido que luego pueda haber inmoralidades es otra cosa pero la política tiene su sentido y yo le digo que existe la política y y bueno y misterios que que manda en España pues teóricamente el señor este el doctor Sánchez Sánchez Sanchimbas pero ¿a qué vino Soros a España? a los tres o cuatro días de ser jefe del gobierno el señor Sánchez vino a hablar de Cuba le daba los restos vino a hablar de a tomar una copa vino porque estaba aburrido y quería ir a ver Frodenco de paso ¿a qué vino el señor todo? no y además eso también con Trudeau con este con el otro el señor Trudeau también estuvo en una fundación de Soros trabajando yo ya no sé si los seleccionan si hacen selecciones de personal o cómo hacen no sé qué vino este señor y a lo mejor no es el solo a lo mejor hay más en este momento quizá en cierto aspecto no anda más el de Marruecos también por el secreto este que nadie sabe qué es porque le regala el Sáhara vamos a ver lo regala pero cambia toda la política sin motivo ninguno sin razón ninguna ¿quién manda en España? pues no lo sé la masonería sí pero la masonería bueno si manda solo pues eso igual masones o yo que sé quién manda ahí perdón que ha pagado sí no lo he cuenta no lo sé yo mando en España no lo sé yo creo que además en este momento empieza a mandar el que dice mando yo y lo apoya los ocupas mandan ellos en su casa el Estado Español empieza a ser bastante anárquico y la sociedad también no hay ninguna institución que antes era la Iglesia pero la Iglesia también ha diputido de todo se ha liado con el gobierno y ha desaparecido ahora parece que con la ley está ya parece que se ha despertado empieza a despertarse la copia episcopal obispo siempre ha habido que en su sitio pocos pero en su sitio y ahora ha llegado a decir uno este un ella vasco por cierto que 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 la ley está del aborto que al PP que es una traición a el PP es un partido traidor no me acuerdo la frase está por ahí se encuentra y es un partido traidor al apoyar el PP el señor este impresentable que dejó al apoyar la ley del aborto cosa que además es increíble ya porque como este señor ¿a quién no viene a sentar bien este señor? porque este señor debería saber que su partido es el que votan la mayoría de los católicos 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 que van a misa y católicos que no van a misa pero católicos de formación católica todo eso y que están en contra de la voz debía saberlo ¿quién va a dar este señor? es un pájaro de cuenta es un señor que solo vive para sí lo que le interesa a él lo que le conviene a él pero ¿quién mandenle a alguien para que diga eso? porque no creo que sea tan tonto como para para decirlo sabiendo que es un partido debe saber que la mayoría de los católicos le votan al PP bueno muchos votarán ya a Vox supongo pero Vox todavía no quien se lo ha mandado es decir a quién a quién lo merece a Soros también no me extrañaría pero Soros debe ser un viejo aburrido o sectario que se empeñe en destruir todo se empeñe en destruir el cristianismo destruir las naciones destruir Europa destruir la Rusia que hay quien la Chaca que es el protector de Zelensky que es otro sionista también Soros sionista subio sionista y no sé en España ya no sé a quien manda y es cosa que se pregunta mucha gente en muchos países europeos en Alemania se lo pregunta también la alternativa FIGO ¿Quién es el que manda? en Alemania la democracia cristiana el partido el CDU está liquidando a todos los conservadores ahora hay un escándalo con no me acuerdo cómo se llama con un personaje que que es posible que acabe pasándose a la alternativa FIGOISPLAN no me acuerdo cómo se llama bueno el que tenga interés y lo encuentra en alemán en GINGERFRIEHEIT si sabe alemán si lo es alemán lo encuentra por ahí GINGERFRIEHEIT o en el que también viene lo encuentra por ahí pero más no sé cuánto se llama ¿y qué manda en Europa por qué como cordelitos todos a Norteamérica en la guerra de Ucrania que está perjudicando a Europa gravemente es la gran perjudicada Rusia económicamente está beneficiándose de la guerra de Ucrania ahora como los rusos no las sanciones como los rusos que tienen dinero que antes se invertían en Europa o en Norteamérica o en cualquier otro sitio están sancionados si se se les quita todo el dinero entonces resulta que están invirtiendo en Rusia y resulta también que que los que los norteamericanos los europeos estamos pagando más caros el gas que ya se ha demostrado que la la voladura del del Nord Stream uno y dos ha sido Norteamérica si no pero si es que además es que antes de que empezase la guerra el propio Trump aparece en un vídeo en unas negociaciones diciendo que no que el Nord Stream que no tal y Biden también lo tenían ya planeado desde antes pero vamos es que era evidente que era Estados Unidos no sé a quien beneficia eso quien lo va a hacer Rusia eso lo va a hacer no 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 es que Estados Unidos está está metiendo su petróleo y su gas y todo eso que es mucho más caro claro a la India la India está está haciendo mucho mucha reventa de petróleo y de gas con mucho también pero claro al final todo eso es mucho más caro claro evidentemente es más caro y lo estamos pagando los europeos eso que beneficia es a Norteamérica nada más y a Rusia directamente no porque Rusia le beneficia de ellos vamos que lo hiciera para beneficiar de ellos lo de Ucrania no y lo de Ucrania eso es exacto porque además es una guerra en que tienen toda la razón los rusos dígase lo que se quiera tienen toda la razón porque eso ha sido una provocación el querer llevar las fronteras hasta a 15 a 15 minutos de de un misil de de Moscú y cosas así Rusia lo que ha hecho es atacó para defenderse y lo del Donbass en la matanza allí de de rusos por parte del gobierno Zelensky el gobierno Zelensky que es uno de los gobiernos más corruptos que hay según clasificaciones internacionales coincide que es uno de los gobiernos más corruptos que hay bueno yo cada vez que veo a Zelensky bueno cada vez alguna vez que le veo está puesta hasta las cejas vamos está está enzarpao totalmente sí sí o sea que no sé está haciendo la gran comedia de su vida porque además yo no sé si lo comenté aquí el otro día ya digo que a veces me repito perdonen pero a veces repetirse tampoco está mal para sí sí pero se han localizado ya bienes en el extranjero por 800 más de que con 54 algo así más de 800 millones de dólares en inmuebles en naciones en todo claro que se está enviando también mucho dinero ahí claro entonces a ver dónde va parte del armamento este ya se ha localizado parte del armamento que están regalando los europeos lo que resulta que los alguien en Ucrania se lo vende a iraníes se lo vende a árabes se lo vende a que le da la gana no queda para los ucranianos y a los ucranianos les prohíbe salir a los hombres en la edad todavía de combatir incluso la gente bastante mayor y solo se deja salir a las mujeres y no los de Ucrania es una comedia en parte desgraciadamente es una comedia dirigida directamente por el cómico Zelensky pero que obedece a órdenes órdenes probablemente dicen que de Soros directamente puede ser porque Soros quiere hundir la Unión Soviética la perdón quiere hundir Rusia y a Putin y que Putin está defendiendo la civilización en cierta manera contra el nihilismo que viene de Norteamérica con Trump no hubiera habido guerra lo ha dicho lo ha dicho el propio Trump conmigo no hubiera arreglado en 24 horas de hecho con Trump no hubo ninguna guerra un par de misiles en Siria creo que pasó algo de eso pero nada arregló lo del cercano oriente lo del medio oriente también lo arregló Trump ahí los arreglos políticos mejores o peores pero paró ahí los conflictos todo eso pero claro eso le quitaba al complejo militar a la industria militar norteamericana que su gran negocio le quitaba fuentes de ingresos que eso fue lo que impulsaron las guerras estas de Obama y de la Clinton en Libia que menudo estropicio han hecho en Libia y demás para vender y ahora se interesa vender armas aquí colocar armas aquí por motivo de los de Ucrania pero además es que claro luego pues si le dan el premio Nobel de la paz a Obama Zelensky pues el candidato al premio Nobel de la paz a Obama hay que recordar que se lo dieron antes que empezara a ejercer nada más nada más se han nombrado por hecho de ser negro en vez de darse a cualquiera de los miles de millones de millones que hay se lo dieron a Obama por ser presidente negro el premio Nobel ya no hay que creer eso de risa es todo con interés está politizado completamente los intereses políticos como los premios carlomanos el premio carlomanos se lo han dado a Juan Carlos se lo han dado a Felipe González porque le dan el premio Felipe González a Obama por eso lo dieron a Suárez por eso arreglar el tren si es que creía era eso no creo que Suárez lo mereciera tampoco creo que el premio carlomanos ese es casi un honor no tenerlo pero igual que ya el novel estaba acreditado pero no se ha acreditado está todo desacreditado es la crisis de la de la cultura y la civilización europea que es gravísima la crisis de Europa es gravísima porque quieras o no es la cultura más avanzada la civilización más avanzada que estamos aquí hablando ahora por este aparatito tanto que hablan de colonialismo europeo puede ser siempre hay bien y mal pero estamos hablando gracias a la cultura europea que la ciencia procede de Europa no es la ciencia de los viejos es la ciencia europea que es posible porque el cristianismo desvitifica la naturaleza entonces los viejos no podían no podían haber hecho tenían los principios de la ciencia los tenía alquíides y lo tenían los viejos de nadie que respetara la naturaleza entonces no se podía hacer nada la TENE la aplicaron a la política aceptadamente la TENE Polítique sigue siendo la TENE Polítique de los viejos en su origen igual que decía antes que que José sigue siendo el gran teórico del Estado los grandes teóricos de la política siguen siendo los viejos Aristóteles Platón tachado equivocadamente de un grupo de totalitario es totalitario en absoluto ni tiene que ver con totalitarismo y nada son generalizaciones luego el propio Popper lo reconoció reconoció que su libro la sociedad abierta es un enemigo que era un libro de combate contra el nacional socialismo Hegel tampoco es un totalitario etcétera Aristóteles tampoco pero bueno un libro de combate luego no reconoció raramente que eso que era un libro de combate como disculpándose pero en clase de Europa todo estos colonizados que han sido colonizados que de verdad que han sido importados colonizados todo eso pero pueden decirlo ahora gracias a Europa si no es Europa no podían decir eso no tendrían ni radio ni sería independiente ni estarían a lo mejor comiéndoselos a vosotros vaya ustedes a ver lo que pasaría la ventaja y el inconveniente de internet y de estos medios nuevos de comunicación es que hay muchas tonterías que genera gente pero al mismo tiempo también sabiendo pues se encuentra se puede uno formar una idea de lo que pasa y de lo que ha pasado don Dalmacio Bertrand de Juvenel en su libro titulado Los orígenes del estado moderno otro libro sí 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 publicado sí no es que estaba diciendo en los libros que son grandes libros todos y que yo no sé por qué nadie se ocupa de él sí es cierto y que reediten por lo menos algunas obras ahora se están editando por ejemplo este lo acaba de editar ediciones Olegnic ¿cuál? ediciones Olegnic es chilena sí si que edita cosas muy buenas que están olvidadas los orígenes del estado moderno está traducido aquí yo no tengo traducción española aquí de Rial o de no me acuerdo sí claro pero es lo que decíamos antes que esas ediciones se acaban y luego no se reeditan es raro que se reediten las editoriales españolas no no sé a lo mejor es cuestión económica no sé no sé por qué pero se pueden vender cada día el libro y a lo mejor la segunda edición se vende menos pero no sé bueno eso sí sí dígame pues ahí cita al filósofo Alain en estos y dice que lo que importa dice Alain que lo que importa no es el origen del poder sino el control continuo y eficaz que los gobernadores ejerzan sobre lo que los gobernados ejerzan sobre los gobernantes la democracia sí el tema de representación y sigue diciendo que la democracia no existe en absoluto por sí sola creo al contrario que en todas las constituciones hay monarquía oligarquía y democracia más o menos equilibradas el ejecutivo es necesariamente monárquico don Dalmacio las formas de gobierno son necesariamente mixtas son las mejores porque eso hay una que también no se cita ni los somistas no se cita hay una cuestión debe ser la cuestión en la suma teológica de Santo Tomás en que dice que el mejor que por cierto el traductor ahí bueno lo hizo son cosas de época también traduce la palabra reino por estado Santo Tomás no tenía ni idea del estado y y dice que la mejor forma mixta que la mejor forma es la mistura de monarquía aristocracia y democracia todos por elección o sea la monarquía pero la monarquía electiva también como era en realidad la monarquía medieval la germánica y tal si eran electivas elegía al rey recuerden el juramento de los en Aragón cuando se elegía un nuevo rey los nobles que entonces eran el pueblo representaban al pueblo le decían recuerda que que eres rey por nos y que todos juntos somos más que vos es decir la tendencia europea de la política europea es hacia la república democrática de la tendencia luego pues han venido cosas hay un libro muy interesante de Pierre Manant en que todos los de Pierre Manant Manente M A N E Pierre Pedro que dice que la monarquía absoluta con el derecho y los reyes etcétera desvió el curso de la civilidad europea se recuperó en cierta manera que es la democracia orgánica se recuperó en parte en realidad en Norteamérica se recuperó allí porque se volvió un poco eso monarquía electiva los demás como monarca etcétera porque además ese monarca no es el soberano el presidente de Estados Unidos solo es soberano hacia el exterior la política exterior pero no es que sea el soberano tiene los poderes de veto etcétera hacia el interior pero en el interior son soberanos los estados no es el soberano cosa que en los demás países en Europa o sea monarquía o sea república el presidente está desfigurado desde el general del gobierno es el soberano hacia el interior y en cambio allí en Norteamérica no el presidente no pinta nada lo que está ocurriendo ahora que los estados están medio sublevados contra el gobierno sublevados con comillas la palabra sublevado aunque hay a veras serias por parte de creo que en Texas he leído algo sin tiempo pero lo he vuelto a ver no he vuelto que se haya vuelto que se haya vuelto a repetir de que hay un partido que pretende que Texas se independice de la unión y parece y también en California parece que hay un grupo que también en vista de lo que es el gobierno de California que es el más pro de todos también hay grupos que pretenden la la separación de Norteamérica de California etc no sé no creo que llegue a producirse nada pero que si hay una guerra interna en Norteamérica muy seria hay una especie de guerra civil verbal que a veces hay también atentados ya veces hay cosas pero por ahora es verbal y no creo que se llegue a más tampoco se llega a separación pero es así es la en la cuestión de Santo Tomás se sube muy bien la tener de la de Europa interrumpida por la marquilla absoluta que dio todo ocurre como de pie hermano hay precisamente ahí es cuando entra la noción de soberanía con esa por derecho divino con ese principio de legitimidad de derecho divino que le da el soberano claro que el derecho divino pasaron a la voluntad general y lo que es más grave a la nación política porque se habla del estado de nación es falso es la nación de estado quien hereda la revolución francesa a la monarquía es la nación pero que nación la nación política la burguesía el resto fuera y la nación política no es lo mismo que la nación histórica es una distinción la hace muy bien la distinción la hace muy bien Gustavo Bueno en varios sitios sobre todo en un libro no recuerdo el título cual si lo buscan en internet o que tenga interés encuentra la distinción la nación política es la de las oligarquías o el grupo que apoya la oligarquía gobernada la nación histórica pues es todos que participan en el mismo territorio donde hay un gobierno donde hay un estado sí hoy hay una guerra esa guerra contra la nación histórica es la guerra que se ha llevado a cabo también la unión burocrática europea yo ya escribo casi siempre la unión burocrática europea no hay otra cosa y que describe unión burocrática europea como unión burocrática europea como unión burocrática europea como unión burocrática europea que está en la forma yo creo que la unión burocrática europea se va a deshacer vamos a ver qué se deshace tendrá que recomponerse pero y está surgiendo por ahí lo digo ya de paso o sea si a alguien le interesa recomiendo los libros de Marcelo Gullo el cual ha sido objeto de un atentado por decir lo que dice de formar un gran un gran espacio hispanoamericano con España incluida y político que eso es una de las causas de que la hayan maltratado machacado no sé si alguien que estaría bien si algún partido o alguna institución o algún millonario o algo insensible votar aquí un instituto hispanoamericano presidido por Marcelo Gullo para sacarle de Argentina Marcelo Gullo porque puede ocurrir otra cosa Marcelo Gullo es un tipo por decirlo así no en el mal sentido chuleta que le ha sorprendido eso pero la próxima vez si le puede ocurrir seguro que se llevará una pistola y cuando vea liquida a los que la atacan yo le conozco poco pero le conozco he conocido aquí en España naturalmente y puede ser eso claro que va a decir que es su prestigio pero pero puede ser porque sacarle de allí porque está haciendo un gran trabajo y es además un pensador de categoría no es un chiquito y cuatro y es que hay un movimiento en Hispanoamérica de intelectuales en México en Perú y en Argentina y algo también en Brasil en el sentido ese de formar un gran espacio como Norteamérica Rusia etcétera etcétera que va a entrar contra la leyenda negra que es lo que el que difunden los norteamericanos que tampoco es que la difundan sino que la está ahí y creen en ella y los ingleses son los grandes difusores para y eso lo mantiene a esta Hispanoamérica que no acaba de salir de la pobreza o de las luchas estas de que no aparece un dictador aparece otro que son agentes el Petro el Evo Morales gente que su objetivo principal es el Inqueterce los de Maduro etcétera no me extraña que es el contacto con los de los de Podemos porque parece que el único objeto de los de Podemos es Inqueterce es su idea política clave pero y eso sería bueno montar un instituto hispanamericano dirigido por Gullo o con quien sea no sé pero a Gullo habría que salga a la Argentina porque le pueden llegar a matar sobre todo a esos kirchneristas y toda esta tropa le pueden llegar a matar porque además critica la corrupción y ser una gran feme y tener toda la parte de de que todo crimen es el culpable y sacarle de allí podría hacer una gran labor que además son joven todavía llegan los 60 años no tiene 60 años y hoy en día 70 años no hombre hace todavía 60 años si 60 años ya cuando yo era tenía 22 años la gente que tenía 50 años hablamos de ese viejo 50 años hombre puede decir que estaba vegetado pero no estaba vegetado un niño río así pero el hombre joven está oculto que sabe pero bueno eso sería una gran cosa si llegara a apuntar una cosa por el estilo que sería lo que acabaría liquidando toda esta transición que nos ha llevado a donde nos ha llevado Antonio yo creo que sería si viviera el pobre se apuntaría eso a lo mejor no apuntaría era una cosa así pero porque hay gente ahí esta abuela en la misma línea están los mejores pensadores hispanos suanamericanos están en esa línea ahora que es también la línea de la de esta señora ahí para casología y como se llama hombre elvira rocabarea elvira rocabarea y los grupos de gustavo bueno si también si vamos a ver más gente no hay patricio patricio bueno que tiene una televisora incluso en españa hay otro grupo que localicé hace poco me sorprendió porque es realidad como se llama que también está en la misma línea pero están cada uno por su lado yo creo que ni se quitar siquiera ni se menciona pero cada uno por su lado pero sería bueno porque sería además en vista del fracaso la unión europea que tiene que fracasar porque si no fracasa la unión europea pues España acaba siendo musulmana y seguro están las cosas que ya sería a mano porque el islam es hoy un poder conservador no es el talismismo estar en contra del aborto estar en contra de la de los cambios climáticos de todas las cosas no es que todo eso depende de Allah y bueno esa es la religión que sea cuando el islam sacan a los yihadistas los yihadistas que esos son los extremistas del conservadurismo musulman en el mundo de hoy conservadurismo respecto al al yihadismo tampoco tendría sentido la palabra de yihadista conservadurismo no sé la situación como ya he dicho alguna otra vez es apasionante para verla desde lejos no sabemos dónde irá el mundo China por ejemplo es hoy unos países económicamente más más libres ya más intencionadamente quieren crear lo han dicho públicamente no sé si sin pico o alguno de ellos quieren crear en los próximos años una clase media de 300 millones que sería casi como toda Europa y parece que lo están consiguiendo hay libertad de empresa más libres hombre siempre controlado todo por el partido comunista pero un poco exagerando la comparación como con Pinochet una dictadura que crea una economía libre y Chile se convierte en el país más próspero más avanzado económicamente se crea una clase media que no la había etcétera etcétera que ahora se puede estar revirtiendo pero pero China también va en ese sentido o como con Franco una dictadura no es comparable entre la de Franco ni la de Pinochet pero 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 crearon 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 una clase media y una clase media china de 300 millones para China sería muy bueno para para el resto podría ser terrible aunque también he visto que China tiene el problema también con el problema de la natalidad como han implicado el hijo único han ampliado ya tres pero no si están en 200 y parece ser que India la India dentro de un año o de dos tiene más más población que China son cambios muy interesantes todos que hay que tener en cuenta para porque si no hay población no hay nada y la población que siempre se ha conseguido un gobierno históricamente siempre un gobierno próspero que tiene aquel que tiene una gran población y ahora viene con la mandaca que reduce la población si no además nos venden sobrepoblación pero eso depende en que zonas porque aquí por ejemplo la natalidad está está bajo mínimos no no está bajando y las zonas vacías esas que se crearon esas zonas vacías tienen que ver es el error en lo que me comentaba antes de Franco de no haber repartido más la industria que podía hacerlo la por ejemplo las por ejemplo la SEA pues haberla puesto en Badajoz de hacer una carretera para sacar por ahí algo así como hicieron como los alemanes que el alemán y además una suprimir la ley del suelo que en Alemania que ahora he visto que se está encareciendo ya la vivienda porque no se construyen bastantes viviendas porque los verdes y todos estos los socialistas ya han conseguido controlar la libertad para construir cada uno que quisiera usted construye usted quiere construir en un parado que tiene allá usted y la luz y el árbol allá usted usted verá pero y era muy barato y ahora parece que se está encareciendo todo esto que le viene bastante sobre todo por los emigrantes los emigrantes como se empellan la isla Merkel y todos musulmanes pues entonces no hay alojamiento para el alojamiento para ellos no sé por qué pero de un artículo el otro día pero explicaba el hecho pero lo racauta en una revista alemana donde don Dalmacio Bertrand de Juvenel en su libro titulado La teoría pura de la política libro publicado en la revista del occidente expresa que el problema político no puede ser resuelto solamente puede ser susceptible de una regla mientras que la solución satisface por definición todos los términos del problema el arreglo no alcanza ese resultado y poco después expresa tomemos el principio de autodeterminación con arreglo al mismo resulta obvio que las 13 colonias habla de las 13 colonias de Estados Unidos tenían derecho a declararse independientes de Inglaterra pero con arreglo a ese mismo principio no resulta nada claro que los 11 estados sudistas no tuvieran derecho alguno a la secesión según las circunstancias invocamos un principio o otro principio claro ese es el tema que los principios los manejamos pues de acuerdo con nuestros intereses y nuestra voluntad y de acuerdo cuando sea nuestra voluntad pues argumentamos con un principio de una forma o de otra radicalmente contrario si nos beneficia aplicamos ese principio y si nos perjudica pues aplicamos el contrario don Dalmacio ¿pueden resolverse los problemas políticos? pues yo eso lo discutí alguna vez con Antonio que no estaba de acuerdo con esa tesis de Juvenel pero lo discutí quedó la cosa un poco luego en tablas claro estaba pensando en el problema político de España que es que hay que hay que ir a una solución acabar con el tema de la transición estaba pensando en eso pero luego quedamos medio así porque los problemas políticos no tienen solución la solución es dictatorial siempre alguien impone su solución la política es el compromiso comprometerse el compromiso es la consultación de la política que hay momentos en que sí que el político tiene que decidir la decisión política sobre la cual hay libros interesantes hay un libro que tengo aquí interesante bueno si no consigo tratar todo un Film si no si no no si no no así no si no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Cristian Von Vullock? ¿Cómo es? La decisión, un estudio sobre Ernst Jinger, Carl Schmitt y Martin Heidegger. Ajá, ajá, la decisión. Está publicado por Tecnos. La decisión, Tecnos, vale. Ajá. Bueno. Es muy bueno ese libro, dice, me interesa. Yo diría que es interesante porque hay pocos sobre el tema. El hombre, eso lo decía Ortega, es el animal que decide. Toda nuestra vida nos pasamos decidiendo. El animal no decide. Es algo que diferencia también al hombre del animal. Los animalistas, eso no... No lo tiene en cuenta. No lo tiene en cuenta más cosas. Pero todos nos pasamos decidiendo. Y lo que pasa es que la decisión política es una decisión que no me afecta a mí solo. Afecta al grupo que depende del político. Y hay que decidir, decidir la guerra o la paz, por ejemplo. Pero eso quiere decir que hay un compromiso siempre también detrás, en política. Que el compromiso de encomendar a este señor, al político, que decida por el grupo. Porque se cree que tiene las condiciones para decidir sabiamente sobre ello. Y siempre es compromiso porque el no, la política, la política no es una cosa de una familia. Es decir, el papá y ya está. Bueno, la mamá. El papá nunca decide. El papá suele hacer lo que le dice la mujer. Que decida. Pero es la que tiene la autoridad. Pero en la familia. Por lo menos entre nosotros, entre el mundo cristiano. Pero... Pero ahí siempre tiene que haber compromiso. Porque ya se trata de muchas familias o de mucha gente. Y tiene que haber, tiene que comprometer decidir teniendo en cuenta lo que puede opinar uno o lo que puede opinar otro. Lección política. Hay decisiones ya tajantes. Pero eso, para los que decide, se comprometen a aceptar lo que decida. En unas elecciones. Gana el partido A o el partido B. Pues los que han perdido, están comprometidos de antemano, no tiene que ver con el senso social, están comprometidos de antemano a aceptar lo que decían los políticos en el gobierno. Lo que pasa es que ahí también se ha tergiversado, basta ver la política española. La política, eso de derecha e izquierda, sería más bien decir el gobierno y la oposición. El gobierno y la oposición, y esto es una elección que pedía su venera a Inglaterra, en un librito que tiene una elección, una elección pedida a Inglaterra, hoy no se la pediría. Además, ahí dice que ya no es representativo. En Inglaterra se parece cada vez más a un estado de partidos. Sí, no, Inglaterra está deshecha. Mire, basta ver el caso de Inglaterra. No es racismo ni nada de eso, pero es que el presidente del gobierno es un hindú. Hindú además de religión. El jefe del gobierno, perdón, no el presidente del gobierno. El premier. Y el alcalde de Londres, que Londres es casi Inglaterra, y danza, todos están allí, es un musulmán que hace poco, pues no había viajado, ha viajado a la, que cumple con el Ramadán, y que además ha viajado a la Meca, la visita es que se pide al musulmán que haga la Meca. Eso es Inglaterra. No sé si eso es Inglaterra o no. Inglaterra es uno de los países más desestructurados que hay en este momento. No sé si se arreará o no se arreará. En Londres, yo estuve, la última vez que estuve, yo de ser hace unos diez años o así, estuvimos mi mujer y yo para ver Londres. Mi mujer no lo conocía. Estuvimos por allí y había ya mucho negro, gente que no eran negros, pero evidentemente había mucho turbante y había gente que evidentemente no eran iglesias. Y hoy en día, según me han dicho, alguien que estaba allí hace poco, bueno, me parece que lo decía, lo que dice el Vicente, que conoce muy bien aquello, Vicente, el seminario ese que tengo, que allí no se ven ya más que negros y queriendo decir por negros, gente de color, vamos. Que no son inglés. No en el sentido expreciativo, sino que digo que no son ingleses. En París, que también hace tiempo ya que no voy, me dicen todos los que van por allí, que alguien me lo ha dicho el otro día, que estuve en París. Y fue mi hijo, no me acuerdo quién. Él me lo dijo y además se lee, vamos a ver, nuestras francesas, que allí se ven también gente de color, gente que no es francesa por todas partes. Se ven allí, y bueno, hay ciudades, en Francia ya se sabe, que hay ciudades como en Suecia, en que no puede entrar la policía, sino se tiene que entrar el género, y en Suecia lo mismo. O barrios, simplemente ciudades, o barrios que están bajo la ley de la, en este caso musulmanes, que en Francia el problema es el Islam. Que es un Islam pacífico, pero el Islam es la Umba, y es la nación islámica. Todos los musulmanes. Si ahí aparece un líder, tal, 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 los oliviatas, iban a la guerra civil. Y el ejército francés está preparado para la posible guerra civil, como el sueco. Se ha preparado para la posible guerra civil. También, porque en Suecia hay, lo que pasa es que hay, en Suecia hay mucho musulmán, que es el problema. La guerra civil significa, al final, que el Estado ha fracasado, ¿no? Como institución precisamente, para evitar la guerra civil. Si el Estado está bien instituido, eso lo dice Hobbes, no, instituye al Estado para evitar la guerra civil. El Estado, es la antítica, dice, es la antítesis de la guerra civil. es la antítesis de la guerra civil. Donde hay un Estado suficiente, en España, y Cánovas del Castillo tuvo al mérito que construyó el Estado. Bueno, hizo las bases un poco, pero realmente el Estado lo hace franco, ¿no? No, 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 claro, no, pero es que él instituyó el Estado formalmente, porque en España en un cubo Estado, lo poco que había Estado, lo explico muy bien, el jornal, el granío de octubrario, el autorismo, lo que había de Estado, se disolvió ejército, y se disolvió la guerra de la Interpetencia. Y todo el siglo XIX, eso lo digo yo, me parece que lo puedo recordar, que lo cuento yo también, si alguien interesa, es una antología de liberalismo español, que dice yo en el prólogo, que el siglo XIX ha sido un intento por construir un Estado, porque nunca ha habido Estado que es hablar al Estado. Otra cosa es hablar y otra cosa es la realidad. Y lo construyó Cánovas, pero sobre materiales muy endebles, lo construyó sobre el caciquismo, no sobre una clase media que sobre los existieron Estados. Y allí, con el temor a la guerra civil, porque estaba la amenaza carlista, etcétera, es un Estado endeble, que prácticamente feneció en la huelga de... de 1917. ¿El 17? El 17. Y tuvo que venir el primo de Rivera, que el primo de Rivera tampoco es que apareciese por... porque le gustaba ser dictador, no... como ocurrió a lo mejor en Hispanoamérica. Aquí eso, que yo sepa, no ha ocurrido había golpe del Estado y el propio... no por el que le gustaba ser dictador. que es una chaca, cosa que no entendieron Ortega y demás, de que era necesario, además, en un momento en que después de la guerra civil empezaron a caer las monarquías. Después de la guerra mundial... Sí, la primera. ...el 14, empezaron a caer las monarquías. Los grandes imperios, el austiaco, el ruso, el alemán, cayeron, cayeron la monarquía urbana, cayeron la monarquía... no sé cuántos títulos, y los lácteos, cayeron la monarquía. Entonces, era casi... para sostener la monarquía. Y... el primo de Rivera. Y ahí, pues, él construyó el Estado también, creo que hubiera construido el Estado, el primer de Rivera, y una manera que parece secundaria, pero no. Pues construyó muchas carreteras, uniendo el territorio, porque un Estado, ese Estado, hasta donde llega su soberanía, hasta donde controla, con las carreteras, le permite controlar. Y construyó muchas carreteras. Hizo otras cosas también, pero construyó muchas carreteras. Luego, la guerra civil vino, porque no había estado bien constituido, de todas formas. Si no estaba bien constituido, de rojos, o de blancos, o de lo que sea. Pero da igual. La guerra civil vino, es imposible. El tema es también el advenimiento, ¿no? De la Segunda República, ¿no? ¿Cómo fue, no? Tras unas elecciones municipales, en el que se ganan los monárquicos, aunque en las grandes ciudades ganan los republicanos, pero se deja el poder en la calle, no se hace, pues eso, en la Puerta del Sol, sale una aclamación, se van al Ministerio de Gobernación, y ahí dicen que existe la República. La República. y civil no... Eso es muy peligroso. Porque, claro... Muy peligroso es el chiste, pero sí, como todos los chistes en política, no los chistes, son la política, son los políticos, los chistes en política son muy peligrosos, como está ocurriendo ahora. Y todo es un chiste, lo de Cataluña es un chiste, pero se podría decir que es un chiste, pero... No, y luego ahí estaba planteado el tema de la revolución y la antirrevolución, ¿no? Más que democracia y estas gaitas que nos venden, ¿no? Ahí en la revolución y antirrevolución todo eso, democracia, monarquía, es secundario. Lo que pasa es que hay revoluciones y revoluciones. Hay la revolución puramente política que es para encontrar un gobierno del que la gente está harta. Aquí en España podría haber una revolución política porque yo creo que la gente está harta. Pero tiene que haber alguien que lo acabece y demás. El problema es cuando la revolución es del estilo de la francesa que quiere cambiar la sociedad, que quiere organizarse. Esa es la auténtica revolución, como la rusa, la francesa, porque revoluciones ha habido muchas, pero es para quítate tú, para ponerme yo. A lo mejor son mejores los quitados o son mejores los que quitan a los quitados. Pero vamos, ahí no se trata más que de cambiar quién tiene el poder. Pero la otra es cuando se trata ya de meterse en la sociedad. La sociedad debe seguir su curso. normal y el poder político debe adaptarse al curso de la sociedad, garantizar la unidad y garantizar el orden. Fundamentalmente, dar seguridad, dejando libertad política. Es decir, la dictadura ya no deja libertad política. La dictadura, el otro día me sorprendió ver por fin en un periódico español de estos de internet. No sé si era en el debate o en cual alguien que hablaba bien de la dictadura, no de ninguna dictadura, diciendo, pues, como le instituyeron los romanos, que la dictadura es para a la ley a la ley suprema de la política, suprema les salud populi, suprema les esto, la salud, la salvación del pueblo, es la... la ley suprema, sí. Es la frase que se utiliza para los estados excepcionales, ¿no? Exacto, salud populi, suprema les esto. Que claro, además es que las situaciones excepcionales en realidad no pueden ser abarcados jurídicamente, porque al fin y al cabo es político, es un tema político. La política se aparta del derecho, se aparta del derecho, se aparta del derecho, a lo mejor es para restaurar el derecho, para los romanos será para restaurar el derecho, que está conculcado por alguna razón, por una guerra exterior, amenaza exterior, amenaza interior, como que pueda. y que los 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 viejos la... eso, ese aspecto de la dictadura, los viejos no se les escapó, pero inventan la política, descubren la política, pero la posibilidad de la política, pero no. Pero en cambio, los romanos, sí, y la dictadura es para mantener el orden, cuando hay un desorden grande, por la razón que sea. en Europa hoy, yo creo que lo que procede son ya dictaduras por el gran desorden que hay, para restaurar el orden, no para crear un nuevo orden, cambiando la sociedad ni nada de eso, sino para restaurar el orden. En Inglaterra, pues una dictadura, lo que pasa es que no hay políticos tampoco, que hay además la dictadura se hace uniéndose el gobierno y la oposición. Lo decía Doro Sobrete, le explicaba muy bien, cuando descendía la dictadura, el discurso sobre la dictadura de Doro Sobrete, muy interesante. Sobre eso, ese tema, creo que también lo sigue el carnet mío. Sí, tiene un libro que se llama La dictadura también. Sí. Y que hay dictadura, esto, la dictadura soberana, que es la revolucionaria, y la dictadura comisaria, que es simplemente, pues, para restaurar el orden. Por delegación. Por delegación, bueno, que se lo arroga a alguien, pero como por delegación, o no se trata de hacerse con el poder y hacerlo con el señor, restaurar el orden. ¿Qué es lo que hace el juez cuando dicta una sentencia? El derecho penal, sobre todo, también el civil. La sentencia de un juez es restaurar el orden, lo mínimo, que si no restaura, si la sentencia es una maravillada, no pasa nada, perjudica a los que perjudiquen, pero no, no pasa nada, pero es lo mismo que el juez. El dictador es como el juez, que dicta lo que hay que hacer en un momento determinado para mantener los retos. Y viene la palabra dictadura de decir, dichere, lo dichere. Y me sorprendió ver por fin un artículo, porque todo el mundo ha hablado de internet, hoy son dictaduras, cualquiera. Eso lo popularizó también la Unión Soviética, que fue sobre todo un aparato de propaganda, que eran dictaduras, todos los regímenes que no eran comunistas. Consideraba fascistas, dictaduras, fascistas, todo eso. La discusión de la palabra antifascista viene también, falsista, perdón, viene también de ahí, porque no querían nada de más, que eso me parece que lo conté ya alguna vez, que lo vi yo además en los ficheros del Partido Comunista en Moscú, una orden que daba, no me acuerdo quién, y así, y no me acuerdo quién, daba a los partidos comunistas europeos, del extranjero, europeos, hace ya tiempo, no me acuerdo bien, el valor europeo, y además estaba en alemán, dijo en alemán, estaba en francés, y estaba en inglés también, en inglés, en alemán, y en francés. La orden es cita, de hablar de fascismo, no de nacionalsocialismo, ni de nada por el estilo, porque eso sonaba socialismo, y por el impiedad de antifascismo, se diría nacionalsocialista. Y sobre el antifascismo, qué libro he visto yo, estos días, o artículo, un libro, hay un libro, muy bueno, a ver si lo encuentro, lo apunto aquí, para mandárselo después, es un libro de Gottfried, de Gottfried, es un libro traducido en español, es un autor muy bueno para la historia del pensamiento de la ciudad, de la política, es un judío de origen alemán, del norteamericano, aquí está, antifascismo, de cause, una universidad, bueno, luego se lo mando, lo voy a copiar, porque si no, luego se me olvida, ¿no? Don Almacios, antes hemos estado hablando del compromiso político, ha estado usted hablando del compromiso político, ahora lo que se nos dice por el estado de los partidos es que tiene que haber consenso político, ¿no? Sí, bueno, ¿qué diferencia hay entre el compromiso político y el consenso, que en principio debía ser consenso social? Pero bueno, ha sido trasladado, ¿no? Bueno, eso lo explicaba muy bien Antonio, el consenso, el consenso político es un acuerdo entre las oligarquías que se mandan para turnarse en el poder y así establecer una sociedad dictadura que hace lo que le da la gana y en cambio el consenso social es lo previo que hay en la sociedad, es la amistad civil, la amistad civil sin lo cual si la gente está enfadada pues no, no puede haber una sociedad, eso es, es que estaba copiando otro libro de Godstreet que no sé por qué no se ha traducido aquí estos libros de Godstreet que son muy buenos y además él es un autorreputado no es que sea tampoco que me guste a mí o yo no lo conozco la verdad hay un libro traducido al español en esta editorial que era muy buena que le fue mal porque coincidió con la crisis económica y tal que llevaba Antonio Alcone del Reu que se llama Ciudadela ah sí sí tengo yo algún libro de Ciudadela sí ahí hay un libro me parece que es ahí entonces hay un libro de Godstreet que no me acuerdo de las cuales yo yo si lo a ver si lo encuentro no me acuerdo cuál es el libro de Godstreet pero que tiene es que tiene otro libro que habla además que es muy bueno también que habla del tema este y que habla de que hoy los estados son ya los que hablábamos hace un rato ya son estados gerenciales de que es una minoría una elite que se apodera del estado que controla el estado y que y que dice a la sociedad y que reorganiza la sociedad que en vez de que la sociedad organice el estado no es el estado humana general organiza la sociedad que es el estado totalitario tecnocrático es muy bueno este autor pero por la razón que sea en España no no ha tenido mucho éxito ¿cuál es la pregunta? ¿está contestada la pregunta? claro le había comentado pues eso que diferencia el compromiso político ¿no? el compromiso el compromiso político es una ley por ejemplo una ley es un compromiso político sí es que antes que es que lo decía ya antes que esa diferencia entre derecha e izquierda viene de la revolución francesa pero cuando empiezan los partidos es el wey y el toro y el wey y el toro en Inglaterra en realidad empiezan como el gobierno y la oposición mediante elecciones eran elecciones minoritarias el pueblo no se le hacía mucho caso todo eso es verdad pero el quiso está ahí y entonces el papel de la oposición lo explica muy bien además lo explicaba muy bien Borky en el discurso pero está traducido que yo sepa discurso de la ciudadana pero no me acuerdo no me acuerdo que lo que hay lo que tiene que hacer es que el que gane las elecciones gobierna con la oposición en realidad porque la oposición está para que gobierne mejor no es para derribarle solo ni para no es para que gobierne mejor cuando quiera hacer una ley pues le pone todas las pegas que que se le ocurra pertinente y entonces se mejora la legislación se mejora la ley se mejora el gobierno o cuando quiere tomar una decisión política pues la oposición está también para eso para corregir esa decisión y que sea mejor la decisión es por lo que eso tiene que ver con el hecho de que Inglaterra se implanta la dictadura en caso de guerra de una huelga como ocurrió muy grave en 1903 y entonces se unían el gobierno y la oposición se establece la dictadura es que es serio porque no como ahora que con la solución del socialismo ya es una guerra entre el socialismo los partidos conservadores o liberales etc que la ha ganado prácticamente el socialismo esa guerra por lo menos hasta hoy y ahora llega pues y además ha generado tanto la política que por eso decía yo que si existe la política cuando el partido en España lo tenemos todos los días el partido socialista se dedica a insultar que ya no es criticar es insultar al partido que son los fachas o que son los totalitarios o que son los retrógenos al partido PP el del PP y el partido y lo digamos a vos y el partido del PP el partido PP ataca al partido socialista con más razón que el partido socialista eso también es verdad luego va a ser lo mismo que el partido socialista pero eso es mejor y también denigrando que si Pedro Sánchez es un idiota que si el no sé qué y no sé cuál eso es una regeneración de la política no es política lo que se trata es que el régimen como el tenemos en España y en general en Europa en Francia ocurre ya lo mismo en Alemania está empezando a ocurrir en Suecia que yo sepa no en Italia también igual era el denigrarse ahora no sé qué ocurrirá con Meloni pero ahora es denigrar un partido al otro eso no es hacer oposición ni gobernar ni hacer política denigrar al otro partido la política es algo que afecta a todos a todos los que son dependientes y no se trata pero claro eso tiene que haber con el Estado de partidos que se han apoderado del Estado que se han apoderado del gobierno y entonces consiste en denigrarse para ver que se aprovecha mejor de los beneficios es que en Europa ya no hay política y en España en absoluto España en primer lugar no sabe ni lo que es la política el bien común pues se ha convertido en un reparto de prebenda de los partidarios de uno partidario de otro es una cosa la crisis de Europa es tremenda pero es la crisis de la religión y la crisis de la política la crisis de la política tiene que ver también con la religión y si la religión funciona la política funcionaría mejor porque hay una moralidad pero que puede gustar o no gustar los que no sean católicos o los que sean protestantes los que no sean musulmanes pero hay pero hay una hay un criterio un criterio que todo el mundo sabe cuál es además porque de un católico se espera tal cosa de un musulman tal cosa será bueno será malo pero hay un criterio no como ahora que no hay ningún criterio y no se sabe no se sabe lo que va a hacer ningún partido si acaso el voto útil que es una trampa también el voto útil sí al que al que parece menos malo lo cual quiere decir que todos son malos o sea que la misma política reconoce que los políticos reconoce que todos los partidos son malos y entonces invocar el voto útil es que el problema que hay en la generación de la política bueno ya eso trasciende luego ya a la economía trasciende al arte al arte mismo trasciende claro es que está desgajada de la moral ¿no? y no respeta letos lo intenta modificar a su arbitrio ¿no? a su arbitrio su criterio porque la moral depende siempre el hombre es un ser moral guste o no guste tiene un criterio el bien y el mal que a lo mejor interpreta el bien bueno eso es lo que decía la institución que hacía el puso el amor de tu el amor de tu pero hay un criterio el que sea el que sea el que sea el que sea porque la política no es para dos es para todo el grupo que hay gente muy indigna porque la libertad como el hombre se usa pero el hombre se usa es moral y la religión es la que suele fijar el criterio los criterios de la interpretación del bien y del mal la religión que más o menos coincide todas las religiones además no en eso no hay mucha diferencia la religión la cristiana la musulmana etcétera la diferencia puede servir hay diferencias pero pero son grandes no solo que se viene con el ser mal desde el punto de vista de la religión pero como hay la crisis religiosa hay la crisis moral y hay la crisis política y la crisis del derecho claro que el derecho ya tampoco existe el decreto ley liquida el derecho el decreto el decreto ley que es una versión de Napoleón el tercero siempre ha habido decretos leyes pero no como tales no aceptados como tales la por el tercero eso lo explicaba muy bien también Antonio con todo lo que explicaba y el decreto ley es una generación aquí el el señorito este que está al mando decretos leyes todos los días hay un decreto ley y donde hay un decreto ley hay leyes y leyes sin criterio ninguno sin criterio moral ninguno y el hombre es un ser moral entonces y como es un ser moral el compromiso es la clave de la política porque lo que se compromete es como en un matrimonio se compromete moralmente se compromete a ser tu mujer bueno puede haber casos de matrimonio esplazado o algo así pero me comprometo por lo menos entre nosotros y teóricamente estoy diciendo así me comprometo a ser fiel a ser tal por lo cual bueno y el compromiso es el compromiso político que se matiza se concreta muchas veces en la ley la ley es un compromiso después de esa labor de la oposición de criticar al gobierno cuando tiene que hacer una ley para que la haga mejor no para o para decir que está mal hecha y tumbarla pero convenciendo al otro pero se ha llegado a un punto debido al modo de pensamiento ideológico y esto en que ya con el socialismo es difícil que se pueda llegar a acuerdos sobre si esta ley es buena sobre si esta ley es ya muy difícil y entonces se impone pues eso por la mayoría la tiranía la mayoría que ya toque bien que lo que estamos pareciendo aquí estas leyes que están aprobando estas imbéciles de mentes yo creo que son de mentes que además se ven como son ministras se ven son niñas infantiles como le sale ese ministro es como si a un niño no sé le dan no sé y se estrella a Dios pues eso es la erótica del poder ahí y entonces las leyes que le dan la gana si todo eso como saben que cuenta con el monto el Partido es un granista y yo creo que desde el Partido Socialista corre el riesgo de desaparecer seriamente igual que ha desaparecido prácticamente en Francia por lo menos como Partido Socialista aunque siga bien todo socialismo pero ya no se atreve a llamarse en Italia también es que ya los socialistas que han sido atreven serios los socialistas llamarse socialistas y aquí yo creo que va a ocurrir también yo creo que hay muchos que siguen votando por las frebendas y por la compra de votos con todas estas bombadas cosas de 400 euros no es cierto no sé lo de Europa es que es de loco de verdad lo de España es de loco y lo de Europa es bastante también de loco lo de la europea lo de Europa es también de loco y el compromiso es el objeto de la política siempre el compromiso con la oposición que ayuda a gobernar que no impide gobernar que aquí se concibe se está concibiendo hoy la oposición por lo que impide gobernar y lo que tiene que pedir gobernar es que gobierna no la oposición es parte del gobierno es como el consejero cuando se ha cuido al consejero pues el que a lo mejor le dice no mira esto está muy mal esto cambia no la oposición es parte del gobierno debería ser parte del gobierno pero no lo es hoy en día pero siempre eso de buscar el compromiso yo estoy de acuerdo con la política pura no la política es el compromiso y no hay posibilidad de política pura de economía pura siempre como hay que contar con otra gente con la libertad de los demás porque si es puro pues ya es eliminado el que decreta esto es así pues eliminar la libertad de los demás en el caso del socialismo para imponerse tiene que eliminar la libertad don Almacio pues ya llevamos yo creo que cerca de tres horas además que es que es lo que pasa que que se acaba o sea al de tres horas y cuarto así se acaba el tiempo de la grabación y entonces no se puede enviar después bueno bueno pues lo dejamos ¿cuánto tiempo supongo? sí 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 cuando cuando usted mejor disponga yo le envío le envío un guión sobre otro autor o sobre una sobre lo lo que consideremos y y hacemos otro programa bueno bueno estimados repúblicos pues vamos a finalizar el el programa y bueno nos vemos en la siguiente sesión de la cátedra de de Dalmacio un saludo repúblicos un saludo